Hoy en la tarde tenemos el agrado de tener a varios ponentes con temas súper relevantes y vamos a abrir esta mesa que hemos titulado Ética más allá de la especie. Buenas tardes a todos y a todas y como dice en la lengua de la tierra Marimari Pupeñi, Marimari Plamien, que significa algo así como que tengamos todos, digamos, muchas posibilidades de vivir bien. Lo que yo quisiera aludir en mi breve ponencia, a la cual agradezco obviamente a la Universidad de Chile y a Sandra Baquedano, tiene que ver justamente con un diálogo de muchos años que llevo transitando territorios, saberes, pensares y sentires entre diferentes sociedades y particularmente aquí voy a hacer referencia al mundo cultural mapuche con el cual me ligan relaciones profundas de vinculación filosófica, estética y amical. En esta breve ponencia quiero recoger más bien interrogantes, más que investigaciones sistemáticas que ya se hayan realizado en este marco de una filosofía ambiental o de un pensamiento crítico latinoamericano. Yo quisiera partir con un poco de atrevimiento quizás, planteando algunas interrogantes, incluso perplejidades que me han surgido en este itinerario fronterizo en el cual llevo más de 30 años dialogando con pensadores y autoridades no escuché. Lo quisiera entonces hacer a partir de los aprendizajes vividos como filósofo intercultural en un territorio interétnico específico, el mapuche, y particularmente de los sufrimientos y dolores que atraviesan eso que denominamos Walmapu, sin saber muy bien qué es lo que significa en castellano, pero que refiere a todo el territorio que habitaron los pueblos mapuche y que hoy día ocupan parte de los estados de Chile y de Argentina. Si alguien quisiera, digamos, introducirse al debate que yo voy a enunciar, recomiendo el texto de Claudia Abrione, Conflictividades interculturales, donde hay un planteo muy sugerente para la realidad del Walmapu del lado argentino, y respecto de lo que es el lado chileno, recomendaría también la lectura del importante libro de Jesús Antona, el Asmapu y el Pueblo Mapuche, que está en el repositorio de la Universidad Católica de Temuco. En nuestro punto de partida, lo que nos va a guiar es el sentido de lo que los mapuches denominan en su lengua mapunquiman, que significa algo así como la sabiduría profunda, la sabiduría mirada desde una visión del pensar y el sentir mapuche, en el cual existen un conjunto de nociones y categorías etnoculturales que refieren a las relaciones espirituales profundas, reales y simbólicas entre la tierra, mapu en su lengua, y las personas que la habitan, che, y el conjunto de todos los seres vivientes. Eso que llamaríamos de alguna manera en las lenguas occidentales predominantes, animales, plantas y seres inanimados. La palabra clave por la que quisiera partir es una expresión un tanto enigmática para nosotros que se dice en su lengua y trofil monguén. Monguén es la vida y trofil es algo así como el complejo conjunto de la vida. O si ustedes quieren, pensando en el panel que nos reúne, la interacción de todos los seres existentes, de todos los vivientes, lo que supone que no existe en dicha sabiduría una separación entre los diversos tipos de seres, lo que implicaría que no existe una distinción completa entre lo que nosotros llamamos los humanos y los no humanos. En varias otras lenguas indoamericanas se encuentra este prisma y expresan estos saberes invisibilizados por las ciencias occidentales. Lo que llamaría a un filósofo a pensar si esta distinción es efectivamente de tipo universal o bien se requiere ubicarla y pensarla más bien a partir de los contextos bioculturales. Si lo decimos en un sentido crítico, al parecer la relación existente entre los humanos y los no humanos que nos aparece significativo hoy es un asunto que cabe pensar y sentir desde una experiencia milenaria y que refiere a una mirada bio-social y biocultural de los pueblos de la Tierra, como lo denomina nuestro estimado amigo Enrique Leff, en que ellos se plantearon a partir de un largo peregrinar por todo el planeta y en un largo proceso de interacción de humanización para comprender el sentido profundo del habitar en territorios específicos. La pregunta principal es ¿cuánto de este debate necesitaría salir de nuestras principales lenguas occidentales? Como dice Walter Miñolo, el griego, el latín y las seis lenguas modernas en que se expresa el saber científico para abrirse a una comprensión de miradas y de sentidos que han sido injustamente excluidas por la modernidad. Lo que quiere debatir este trabajo es lo que he ido recogiendo en un productivo entrecruzamiento de una filosofía contextualizada en contextos indígenas y que ya aparece en un libro de los años 60 del siglo pasado donde Rodolfo Kuch elaboraba una tesis profunda acerca justamente de lo que él llamaba la América profunda. Lo que me interesa es meditar tales distinciones y salir del mero análisis de las diferentes disciplinas científicas y saberes culturales que buscan hoy día dar cuenta de la grave situación que se viene reconociendo en el lenguaje popular y público como la crisis ecológica, el calentamiento global y un conjunto de temáticas asociadas a un pensamiento y a un activismo verde que se instala en el imaginario social y político de muchas sociedades actuales. ¿Qué podríamos decir sobre la ética ambiental? En muchos de los debates primer mundista y en el seno de las redes internacionales aparece una honda preocupación por el despilfarro de los recursos de nuestro planeta y con justa razón se llama la atención sobre la situación dramática de los territorios interétnicos y donde se destaca que desde México pasando por la Amazonía hasta el Guadalmaco aparecen los mismos y difíciles problemas. Desertificación del agua, pérdida creciente de la biodiversidad, erosión de los territorios y de los diferentes tipos de bosque y la destrucción sistemática de la diversidad de animales, plantas y fuentes de energía en proporciones que hoy día son definitivamente dramáticas e insospechadas. Estos contextos interétnicos ya han sido recepcionados por una crítica del pensamiento tecnocientífico y por una filosofía ambientalista. La riqueza de muchas de estas elaboraciones del pensamiento ambiental como también aparece en las filosofías y teologías de la liberación de fines del siglo XX se pueden encontrar en distintos autores que aparecen en la bibliografía latinoamericana sobre este punto y donde se destaca por supuesto el potente pensamiento epistémico y ontológico de Enrique Leff. En esta breve ponencia queremos elaborar una parte de una tesis que venimos trabajando a partir de una ética ambiental que se despliega en las interconexiones sociobiológicas en los territorios interétnicos de esta América. A partir de los contextos heterogéneos y de diversidad lo que incluye sobre todo lo que yo vengo denominando en mis trabajos los contextos asimétricos en que se asientan en general los pueblos indígenas y donde existen ya muchas obras cierto que han desarrollado tesis muy significativas y donde en general los autores cierto estamos bastante de acuerdo. Recuerdo aquí el texto relevante de León Olive o de Norbert Bilbeni en Cataluña y el mío de la ética intercultural donde finalmente recogemos cuestiones interculturales e interétnicas de una ética que sea capaz de responder al medio ambiente. Quiero destacar que en estas obras la compleja crisis ambiental de los territorios interétnicos no se puede desvincular de las plurales matrices culturales en que viven los pueblos de la tierra y que se plasman en sus múltiples y complejas sabidurías y prácticas de relación de los humanos y los no humanos. Siguiendo lo que señalan esas obras se observa que a pesar de la profundización que se ha ido haciendo de un giro decolonial del pensamiento ambiental seguimos atrapados en una lógica predominante de las lenguas occidentales sin caer en cuenta de las limitaciones de lenguajes que han sido derivados de un pensamiento hegemónico formal deudor de una formalización de lo real por parte del cartesianismo y que sigue pensando la crisis en términos de universalidad homogenización y abstracción y todo al interior de los márgenes de lo que significa el vínculo entre la unidad y la diversidad de la humanidad. Quiero sostener que a pesar de los relevantes esfuerzos y de las diferentes posturas por romper el paradigma de la modernidad universalista se sigue desconociendo el aporte que hacen las lenguas indígenas y los mundos de vida a repensar de otra manera esta crisis ambiental donde aparecen modos de existencia heterogénea de comunidades humanas y sobre todo de heterogéneos modos de vinculación con los diversos tipos de seres no humanos que no se dejan reducir a la construcción y jerarquización epistémica racionalista de las especies y de un develamiento de las estructuras de los ecosistemas. ¿Qué podría decir sobre los territorios interétnicos? Nos parece que la ética ambiental ha tenido avances sustantivos en relación a cuestionar las maneras de habitar que se han ido discundiendo por el sistema capitalista neoliberal y sobre todo para prevenir algunas de las eventuales y desastrosas consecuencias que tiene esta destrucción ecológica para la totalidad de la vida planetaria y ha señalado las exigencias valóricas y normativas mínimas que requiere la supervivencia en un planeta que camina por un precipicio y a lo que podría aplicarse adecuadamente la expresión sintética de un libro de Frank Kinkler acerca del capitalismo como el nihilismo al desnudo. La ética ambiental de tipo occidental nos entrega hoy tales niveles de conciencia a la fragilidad del proyecto civilizacional que mantienen las economías poderosas pero no destaca suficientemente cómo se palpa cómo se siente y cómo se sufre desde estos pueblos que sufren el colapso el holocausto y la pérdida definitiva de sus relaciones con todos los vivientes. Los territorios indígenas que aparecen en nuestros debates internacionales ponen de nuevo en el centro del debate una compleja dinámica de los conflictos y de los sistemas de dominación del capital con mayúsculas y vuelven a poner como una categoría central de este debate las experiencias de injusticia. En esto me apoyo en un libro con el mismo título del filósofo y sociólogo francés Emmanuel Renaud. Solamente leo una definición de lo que él entiende por experiencias de injusticia la traducción es mía y está en la página 41. Dice así cito a Renaud por experiencia de injusticia se entenderá por una parte un sentimiento de injusticia que resulta de la insatisfacción de las expectativas normativas de los que sufren la injusticia por otra por otra un conjunto de tendencias prácticas reacciones de rechazo de situaciones injustas de huida y de lucha contra ellas y de procesos cognitivos paso de expectativas insatisfechas del estado tácito al explícito reflexión sobre la injusticia de las situaciones búsqueda de mejores respuestas a partir de los recursos disponibles etcétera tendencias prácticas y procesos cognitivos que pueden converger bajo la forma de reivindicaciones hasta ahí renom en pero esta idea no la consideramos solo reducida a los seres humanos colectivos y sectores sociales pauperizados como aparece en este libro sino también nosotros lo ampliamos a toda la forma de sufrimiento experimentados por humanos y no humanos con esto queremos decir que cabe pensar hoy la injusticia como un modo que puede perfectamente dar cuenta de las relaciones del deterioro de las relaciones vitales y existenciales que tenemos todos los seres sintientes y que alude también a la pérdida de las múltiples diferenciaciones que mantienen a todos los seres vivos que no pueden ser reducidos a lo que nuestra lógica científica y nuestras lenguas denominan especies o a las clasificaciones sino como sufrimientos que se experimentan por seres humanos y no humanos como pérdida de su vinculación vital y existencial para terminar quisiera señalar algo que los estudios etnográficos y antropológicos ya lograron vislumbrar a pesar de sus limitaciones logocentristas y eurocentristas los seres no humanos fueron históricamente en la mayoría de los pueblos una divisa que generó los procesos de identificación de los grupos y colectivos humanos de los linajes y de los sublinajes que ha llamado la literatura y que las relaciones de los grupos humanos siempre fue de un respeto y veneración hacia los seres epónimos y que luego fue quedando reducida a una mera marca simbólica como lo recuerdan los nombres y los apellidos pero si el saber Mapuche y las sabidurías de la tierra nos previenen de algo que recién comenzamos a atisbar es que los procesos de percepción de sensibilidad y de acción de los llamados animales por occidente existe un potencial de vivencias y convivencias que recién comenzamos a atisbar en todas sus dimensiones reales y simbólicas para decirlo de una manera más enfática en los no humanos existen también muchísimas formas vitales y virtualidades que nos identifican y caracterizan en nuestro proceso de humanización para decirlo de una manera más polémica nosotros pensamos que tenemos un ambiente por el cual tenemos que pensar desde sabidurías que nos dejan entender que la separación de los seres no humanos es algo cuestionable de que los mal llamados animales no solo tienen vida sino que tienen entre ellos diferenciaciones internas sensibilidades y conductas diferenciadas al interior de una misma especie y donde el vínculo con los seres humanos se da nunca de una manera equívoca y que nos transmiten todos los imaginarios identitarios que han reconocido ciertos las distintas lenguas indígenas en este sentido el litrofil con el cual nosotros hemos partido siempre se expresa en la vida espiritual de los seres humanos los che por ello concebimos que las relaciones de las diferentes formas de existencia de los humanos configuran los diferentes pueblos colectivos y comunidades humanas siempre diversas y difícilmente subsumibles a categorías abstractas integradas así como aludimos a experiencias de sufrimiento heterogéneo de los humanos así debiéramos estar también conscientes de los complejos de las complejas y disímiles relaciones con todos los seres vivos y también de todo eso que llamamos los seres inertes así las sensibilidades humanas se encuentran en una rica diversidad de lo sensible de lo que nos ha unido en esta aventura planetaria muchas gracias es un gusto poder estar acá con ustedes voy a hablar de un tema de que efectivamente yo creo que o sea el mayor experto acá no soy yo eso ya hay que decirlo es decir el earth stewardship después de mí hablará Ricardo Rossi y bueno él ha escrito un libro sobre esto yo estoy estudiando este tema y me parece que sea importante y sea relevante poder digamos compartir con ustedes mis primeras ideas sobre el tema bueno como sabemos estamos en una época de cambio ha sido llamada el antropoceno por muchos estamos en una época en que el desarrollo tecnológico ha impulsado cambio de modelo acá en el libro que publicamos con Juan Carlos Castilla colega ecólogo de la universidad católica nosotros en la introducción decimos los desarrollos tecnológicos recientes las nuevas herramientas científicas en relación con los sistemas socioecológicos han creado nuevos escenarios globales que presentan nuevos problemas enfoques desafíos y conflictos ambientales estos cambios están conduciendo a cambios de estado y puntos de inflexión en la biosfera entonces lo que quisimos destacar nosotros ahí con este libro que se llama Global Change exactamente cambios globales estamos diciendo claramente las nuevas tecnologías han empujado este cambio y se necesita un cambio de paradigma un cambio de paradigma que tiene que ver con justamente el problema que las tecnologías han creado en el ambiente entonces ¿cómo se soluciona este problema? este punto digamos a lo que llegamos un punto de no retorno a lo que llegamos y ahí me parece que hay como tres enfoques principales para resolver el problema el daño que han creado la tecnología por un lado hay así llamado TecnoFix optimismo tecnológico por el otro una crítica radical de la tecnocracia entonces una distancia radical de la tecnocracia y un tercer enfoque que voy a presentarles es un enfoque prudente así lo llamé retomando Jonas y otros bueno el optimismo tecnológico que dice básicamente acá se dice es omnipresente nuestra sociedad pero difícilmente está justificado de una forma u otra si nos asegura repetidamente que una tecnología más eficiente resolverá el problema entonces el punto acá es hemos creado problemas seguramente lo sabemos entonces una conciencia de estos problemas como los solucionamos la causa de estos problemas o la tecnología como los solucionamos con tecnologías mejores entonces tratamos de mover siempre el foco de esta tecnología hasta poder llegar a tecnologías siempre mejores entonces ahí donde surge peligro surge también la salvación diría alguien y acá bueno se puede decir lo mismo de la tecnología en este enfoque de TecnoFix el geoengineering en esto es un ejemplo de esta forma digamos de solucionar los problemas a través de la tecnología los resultados a menudo catastróficos dan una fuerza considerada a la opinión de que la naturaleza lo sabe mejor ha sido muy criticado TecnoFix sobre todo bueno acá retomo una idea de Commoner que fue publicada años atrás y ahora hay una republicación de su famoso libro The Closing Circle donde exactamente una de las leyes de la ecología en una de las leyes dice Nature knows best es decir la naturaleza lo sabe mejor porque nosotros seguimos pensando que la tecnología tendría que solucionar los problemas por otro lado como les dije entonces este era el primer enfoque el segundo es un enfoque digamos que va al opuesto extremo es decir la crítica radical a la tecnocracia que la tecnocracia critica exactamente esta idea de que más tecnología podrán entregar mejores soluciones la tecnocracia implica la apropiación y transformación de grandes porciones de la tierra por y para la tecnología y el reinado del método mejor más eficiente y racional sobre todo variedad cultural tecnocracia significa especialmente considerar solo las soluciones técnicas a los problemas y apegarse a la tecnocracia en lugar de las preocupaciones ambientales entonces la crítica a la tecnocracia dice exactamente eso dice tenemos que abandonar este paradigma que está creando ello mismo los problemas hay un tercer enfoque que quería destacar que es una propuesta que voy a hacerle yo y que está enfocado justamente en la Air Stewardship ¿no? que es este enfoque prudente algunos autores están hablando de esto justamente en Air Stewardship diciendo el problema quizá no es tanto no son la tecnología o no tecnología no es el problema en sí la tecnología recordamos esa famosa frase de Arnenes que me gusta siempre citar ricos en fines y pobres en medios es decir no puede ser el problema la tecnología la tecnología es un medio evidentemente el problema es nuestra interacción con el ambiente ¿no? por eso el enfoque prudente y ahí mencioné a Jonas se enfoca más en la integridad personal y los valores fundamentales que pueden orientar mejor nuestras acciones tal como prudencia coraje templanza justicia etcétera esta es una cita ¿no? este enfoque sostiene que arreglar tu fix el medio ambiente o el clima mediante la tecnología la finanza o legislación es necesario pero no es suficiente también se necesita un enfoque ético y acá termina esta cita y entonces el problema acá por como bien abordado por esta perspectiva es ¿cómo podemos nosotros administrarnos si esa es la palabra adecuada quizá custodiar el stewardship en el planeta que cabe bajo nuestro cuidado dice cambiando nuestras acciones entonces el foco no es la tecnología sino que son los comportamientos que tenemos que cambiar por eso no podemos abordar la crisis ecológica sino ocuparnos también de nuestra humanidad es decir es un problema básicamente nuestro es decir que tendríamos que cambiar los comportamientos no podemos cambiar solamente digamos pensar de resolver el problema con soluciones externas nosotros por eso algunos han hablado de ecología humana acá bueno aparece el libro que le estaba mencionando de Ricardo Rossi y otros y me parece como se llama que la human ecología así como ha sido desarrollada por Marten y otros trata un poco de digamos de vincular estos dos aspectos es decir los comportamientos nuestra cultura etcétera el sistema social con el ecosistema es decir hay una relación importante sistemática y compleja entre nuestro sistema y el ecosistema por eso digamos hay que tomar en cuenta cuando queremos abordar el problema que nosotros mismos hemos creado hay que tomar en cuenta esta visión socioecológica existe un fuerte vínculo entre el ambiente y el ser humano que habita en él esta conexión es la base ontológica de este enfoque ético de la Earth Stewardship en mi propuesta evidentemente y por eso yo digo bueno Earth Stewardship de una cierta forma es oikofilia es decir es un amor a la casa amor a loikos y por otro lado es filantropía es decir es una es un intento para mejorar el ser humano un amor al ser humano es decir no tenemos necesariamente que partir digamos de visiones catastróficas sobre el ser humano oikofilia entonces voy a ver rápidamente estos dos fundamentos para pasar después a la última fase de mi presentación el amor de loikos que significa no solo la casa sino las personas que contiene el oikos es el lugar que no es solo mío y tuyo sino nuestro entonces ahí hay una reflexión importante sobre el concepto de casa sabemos cuánto importante esto es la filosofía ambiental la idea justamente la ecología surge como oikos logos es decir qué significa este oikos qué es esta casa este lugar que nosotros tenemos que cuidar y bueno Roger Scruton en su libro de 2012 ha hablado justamente del tema de oikofilia qué es este oikos claramente no es un edificio la casa no es un edificio ¿por qué? porque el habitar no consiste en un simple estar en la tierra ¿no? que es vamos entonces a ver qué es este oikos que no coincide con el edificio sino que de una cierta forma describe nuestra forma de habitar es decir nuestra forma de estar en este planeta y acá me parece que este filósofo Arnenes que yo he tratado un poco de profundizar en los últimos años me parece que pueda ofrecer ideas interesantes dice la casa no es un edificio la casa es donde uno pertenece de idea de idea de idea of belonging ¿no? siendo parte de mí la idea de casa delimita mi yo ecológico rico en relación interna con lo que ahora se llama ambiente es decir la casa no se reduce simplemente a digamos muros sino que tiene que ver con relaciones ¿no? tiene que ver con relaciones y tiene que ver con la posibilidad que tengo yo de llegar a este yo ecológico que es el punto final digamos de la ética de Arnenes es decir de poder ir más allá de una idea restringida de mi ego ¿no? si olvidás entonces esta conexión estructural entre los seres humanos y su entorno no podríamos entender por qué nosotros como seres humanos tenemos que cuidar al medio ambiente esta relación de cuidado exactamente digamos se vincula mi parecer pero también retomando Arnenes es la idea de autorealización ¿no? y realización de los demás es decir si todo está interconectado otra ley de la ecología de Barry Commoner la realización de los demás depende de mi realización y al revés por eso no podemos ver a los demás como algo externo a nosotros o algo que nos va a crear daño sino que justamente tenemos que cuidar al otro porque cuidamos nosotros mismos y al revés entonces hay esta relación digamos entre loicos y el yo la segunda parte efectivamente es filantropía ¿no? es decir la idea de que hay una base digamos de amor hacia la humanidad que puede ayudar a impulsar este custodio ¿no? es decir no tenemos necesariamente como muchas visiones catastróficas me parecer han hecho digamos etiquetar al ser humano como cáncer del planeta claramente hemos creado problemas pero esta no puede ser la solución final entonces yo digo la otra pata de la earth stewardship es la filantropía junto con la oicofilia ¿la filantropía en qué sentido? en el sentido en que somos dependientes mutuamente y por eso digamos insistir en el comportamiento en comunidad y en que se basa esto en nuestra animalidad comuna es decir nuestra corporalidad que es la base digamos de todas las relaciones comunes y acá hay una frase de Max Schiller que no voy a leer por el tema del tiempo donde habla justamente del coamar como la posibilidad digamos de estar de sobrevivir entre nosotros bueno por aquí llegamos a una crítica que es importante y que está también recogida en ese libro de Ricardo que mencioné Gin Hargro ha criticado y otros también Palmer etcétera han criticado la visión de la earth stewardship entendida justamente como concepto antropocéntrico y sabemos todos conocemos la famosa crítica de Lynn White sobre el tema justamente la crítica a la tradición judio-cristiana publicada en el 67 en Science es decir la tradición judio-cristiana en este momento la identificaba con la tradición occidental que ha causado ha causado una actitud de dominio hacia el planeta y por eso de explotación etcétera etcétera acá una frase de Palmer que me parece bien interesante dice que usted del mundo natural ya sea cristiano o no sigue siendo profundamente antropocéntrica y poco ecológica ya que legítima y fomenta un mayor uso humano del mundo natural es decir esta visión del stewardship tendría que estar relacionada necesariamente a una idea de dominio que está famoso en Génesis 1.26 acá yo creo que hay una interpretación un poco equivocada sobre todo de la tradición judio-cristiana porque la tradición judio-cristiana no es antropocéntrica sino que es teocéntrica para ser digamos correctos es decir en la visión judio-cristiana no está el centro del ser humano sería problemático también decirlo así sino que está Dios así que acá hay un problema digamos bastante grande con esto y de hecho San Francisco enfatizó que la naturaleza como creación de Dios es un lugar donde los seres humanos pueden acercarse a Dios es decir la naturaleza es la posibilidad de encuentro de Dios no es nada digamos que los seres humanos pueden usar digamos a partir de sus deseos etc y hay un punto interesante justamente en Génesis 2.9 que dice Dios es Señor hizo que en el jardín se diera toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos en el centro del jardín y el centro acá no es un centro solamente geométrico sino que un centro también a nivel de sentido del jardín planteó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces ahí en el centro como ven efectivamente está el árbol no está el ser humano es decir el árbol que tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal que se relaciona con Dios por eso digamos el stewardship en contra digamos de las críticas que se han hecho el stewardship de la tradición judio-cristiana no es antropocéntrico sino que teocéntrico y eso también da la posibilidad de pasar de la idea de dominación a la responsabilidad yo creo que interpretaciones un poco equivocadas nos han hecho pensar como que efectivamente una cierta tradición que efectivamente digamos puede remontar algunos filósofos Bacon Descartes etcétera tradición de la revolución científica nos han hecho entender de que una vez que el ser humano conoce la naturaleza entonces puede dominarla pero esa no era la visión de la stewardship sino que efectivamente la stewardship tal como han enfrentado como han planteado algunos autores es el custodio ambiental es decir la gestión del comportamiento humano que degrada los recursos o valores naturales no la gestión de la naturaleza por eso no podemos seguir tratando la naturaleza como un almacén del que sacamos cosas digamos a nuestro placer sino que justamente la reflexión primera tiene que ser y este un poco también mi propuesta sobre las acciones humanas es decir sobre todo lo que está al alcance de nuestro poder para usar una famosa expresión de Jonas por eso la idea de stewardship y de responsabilidad para mí está muy vinculada es decir lo que objeto de nuestra responsabilidad sí es la naturaleza pero sobre todo lo que objeto de nuestra responsabilidad sobre todo son nuestras acciones y entonces es ahí donde tiene que enfocarse justamente la stewardship por eso la última parte de mi presentación es justamente digamos vinculada a esto es decir qué significa este custodio y Weltman acá dice el custodio es una práctica inherentemente virtuosa ya que su rendimiento implica la restricción del interés personal y el cultivo de lo que es moralmente importante es un papel continuo relación que se mantiene en el tiempo y requiere el ejercicio de ciertas virtudes morales para ser un guardián competente uno debe poseer y actuar desde disposiciones tales como lealtad templanza dirigencia justicia integridad así como virtud intelectual o habilidades técnicas tal como prudencia y racionalidad práctica por eso digamos esta idea de stewardship está más vinculada o de stewardship simplemente está más vinculada a una environmental virtuetics una ética ambiental de las virtudes efectivamente donde el foco principal de nuestro interés son nuestras acciones es decir los comportamientos que podemos cambiar y ahí de ahí se puede desprender una relación pacífica justamente si nosotros empezamos a entender de que hay esta relación de base primer principio de la ecología y que la realización de los demás depende también de nuestra realización y por eso traté de mezclar también la propuesta de Arnenes que me parece un autor muy profundo efectivamente que pueda darnos mucho y con esta idea del custodio pero como tiene que ser este custodio porque hemos visto que hasta ahora digamos no tenemos grandes ejemplos de custodios responsables y acá me parece en un texto bastante olvidado de Arnenes del 84 dice al criticar el homocentrismo antropocentrismo de movimiento ecológico superficial estamos apuntando una imagen del hombre como un ser inmaduro con intereses toscos estrechos y míopes es una imagen que se adapta bien al tipo de política dominante en la actualidad y por eso él dice la fase o sea el salto que tenemos que dar es un salto de madurez es decir pasar del amor propio y ahí retoma también las lindas reflexiones de Martin Buber pasar de un amor propio a un custodio maduro es decir madurar y para él esto coincide efectivamente con entender con expandir nuestro self nuestro ego y entender que los demás seres vivos son también parte de nuestra vida así como nosotros somos parte de ello por eso la realización de nosotros y de ello depende de un esfuerzo común solo así yo creo que se podrá dar esta relación pacífica apuntando efectivamente a cambiar no tanto digamos el ambiente a través de mejores tecnologías o criticar solamente la tecnología porque son la causa del problema esto lo sabemos sino que también volver a reflexionar sobre cómo tienen que ser nuestras acciones muchas gracias ha sido estimulante seguir el coloquio durante el día partir con tu provocación del Homo Bélicus e invitarnos a otro Homo y ver cada una de las presentaciones que se van desplegando aprecio poder estar en este panel con colegas y amigos de búsqueda y voy a hacer una presentación hoy día ilustrada de manera de dejar ventanas abiertas hasta estas búsquedas de un problema específico al que me voy a referir que considero necesario abordar para poder tener relaciones pacíficas voy a ver si a ver ahí sí se ve una pantalla sí sí en el mundo de lo pequeño es donde parto con algunas cegueras pero quiero partir con un hecho muy significativo que ocurre la semana pasada yo estoy en este momento en Texas y que es que un ex policía Derek Chauvin fue condenado por asesinato a George Floyd a quien él no dejó respirar durante casi diez minutos y el hecho de llegar a un juicio como este y de tener este veredicto es una situación que nos habla de complejidades que son análogas a las que tenemos que abordar para poder tener una relación pacífica con la naturaleza es importante considerar que la declaración inicial de la policía fue un comunicado que decía que un hombre había muerto en el hospital después de un incidente médico durante una interacción policial en el reporte sobre George Floyd se agrega que él resistió físicamente a los oficiales y no mencionó absolutamente nada de la restricción prolongada este es el etos habitual en que nos enfrentamos una ceguera intencionada o no intencionada un ocultamiento en este caso pasa que hay alguien que es Darnella Fraser de 17 años y no permanece indiferente ante el episodio de la rodilla de un policía sobre un compañero de vida al quien él ya no conocía pero empatiza y solidariza con este evento filma desde su celular y la viralización de este video junto con la llegada de este video finalmente a los distintos estamentos de la justicia y de la policía obliga a un juicio que si no no habría tenido lugar entonces hay un evento que habría quedado anónimo pero requirió primero el comunicar segundo el tener el coraje la solidaridad la empatía y de ser un movimiento como no se había visto desde los años 60 en Estados Unidos de que las distintas tradiciones culturales etnias tenemos derecho a la vida black lives matter en ese sentido para las relaciones pacíficas con la naturaleza quiero referirme hoy a dos problemas interrelacionados uno son los sesgos debido a estos puntos ciegos que generan una exclusión intencionada o no de la mayoría de los seres humanos y otros que habitamos en el cosmos y dos jovinismos que se fundamentan en una jerarquía opresiva colonial racista y especista en cómo se comprende y valora al resto de los seres y en una segunda parte hacer una propuesta con un concepto central de la ética biocultural que es el de cohabitante que interpela una ética de la solidaridad intercultural e interespecies de compartir un hábitat común en la mañana jorge richman se refirió a los holobiontes el concepto de cohabitante no es solamente descriptivo es una interpelación asumir una solidaridad y un compartir intercultural interespecies en lo cual nos da a Fraser una lección al ser testigo y comunicar un evento como la opresión y asesinato de george floyd el término chauvinismo el término chauvinismo viene de la palabra chauvinisme francés que está derivada de una referencia a un soldado nicolás chauvin o chauvin que idolataba a napoleón incluso cuando ya su imperio había caído y aquí una obra de un teatro de variedades la cocarta y color pone en crítica irónica al patriotismo excesivo del chauvinismo el término chauvinismo va transitando de a poco hasta que llega un chauvinismo no sólo racial sino que de especies y ahí hay una analogía cuando Richard Ryder acuña el término especismo con el racismo y dice este prejuicio se basa si el otro individuo se ve diferente entonces se estima que está fuera de la comunidad moral que merece y el especismo y el racismo pasan por alto subestiman similitudes entre el discriminador y los discriminados y ambas formas de prejuicio muestran un desprecio egoísta por los intereses de los demás y él transita en una historia que va desde los tiempos greco-romanos hasta Inglaterra principalmente donde muestra distintos personajes incluye una reina que muestran un afecto por los perros pero como eso no se condice con estos perros de experimentación en este caso una representación de los perros sometidos al humo de cigarro Tom Regan opta por usar chauvinismo humano más que especismo y lo define como no atribuir características humanas a aquellos animales no humanos que sí las tienen y persistir en la organcia de que solos los humanos las tienen para superar el chauvinismo humano entonces Tom Regan apela en particular a la capacidad racional y a la intencionalidad que adscribió a animales no humanos pero él permanece en la esfera de los mamíferos y ahí hoy Regan es insuficiente porque evidencia de este ciclo sobre todo de este ciclo 21 muestran cómo los invertebrados lejos de los vertebrados tienen capacidad de memoria por ejemplo las transmisiones respecto a las rutas de los polinizadores o los caracoles los cefalópodos el pulpo y en las memorias también están los cortejos los cortejos amorosos de parejas por ejemplo de grillos y finalmente un descubrimiento reciente de los años 2018 2017 en que la estructura anatómica bioquímica de la conciencia subjetiva en los vertebrados tiene las mismas sustancias bioquímicas que muchos invertebrados y se traza hasta el cámbico es decir así 500 millones de años atrás es decir si pensamos que hay conciencia en los grillos en los pulpos en los insectos en este mundo más que humano debiéramos entonces ampliar la comunidad moral para la mayoría o la totalidad de las especies que compartimos la biósfera de acuerdo a los mismos criterios exigidos por Tom Regan en un principio otra limitación y fortaleza surge del singerismo singer es una persona Peter Singer muy carismática que escribe no cierto liberación animal en los años 70 y que dice que es una demanda por el fin de los prejuicios y la discriminación basada en características arbitrarias de la raza o el sexo sin embargo su afirmación llega a ser más vacilante y confinada con respecto a liberar los prejuicios y discriminación de todos los animales cuando se pregunta en su obra qué tan lejos podemos bajar en la escala evolutiva comeremos pescado y camarones ostras y responde las ostras y otros molucos son en general organismos muy primitivos la mayoría de los molucos son seres tan rudimentarios que es difícil imaginarlos sintiendo dolor o teniendo estados mentales por lo tanto necesitamos superar también el cinguerismo esta factura que él queda atrapado entre los vertebrados y los invertebrados hoy sabemos que el hecho de no tener una columna vertebral no significa una incapacidad de sentir dolor y placer y eso ya está demostrado para muchos invertebrados de nuevo esta evidencia empírica nos apela a ampliar la comunidad moral más allá de los vertebrados no sólo más allá de los mamíferos Sandra hoy día Sandra Baquedano nos interpela con el concepto de un homo bélicus y cuando ella desarrolla su ensayo sobre el ecocidio se refiere entonces a las armas químicas de herbicidas y de defoliantes que llevaron a acuñar el término ecocidio durante la guerra del Vietnam y nos interpela interrumpe el ecocidio o la autodestrucción ambiental la vida de algunas especies o forma parte de su curso natural agrega Sandra la destrucción antropogénica de la naturaleza puede ser considerada como una forma de autodestrucción que involucra también a la especie humana y se trata de una forma de destrucción activa del entorno natural el cual es necesario para la preservación de la biodiversidad del planeta para abordar la fuerza del término ecocidio es absolutamente necesario superar el sesgo taxonómico vertebrado céntrico la extinción de los invertebrados y de muchos otros pequeños organismos permanece invisible en una era en que podríamos llamar hoy el necroceno la era de la muerte y para abordar esta problemática dije en la segunda parte muy sucintamente con estas ventanas de pensamiento el trabajo que he venido trabajando elaborando se refiere a cómo estos cohabitantes no están desacoplados de los hábitats y hábitos como sugirió en la mañana cristiana y en ese sentido esta interrelación de los vínculos vitales entre estas tres H cambia la pregunta filosófica por el cómo habitar por el cómo cohabitar en comunidad ¿de dónde viene el concepto cohabitante? el concepto cohabitante lo podemos entender en su complejidad en analogía al concepto de compañera que en su origen significaba y aludía compartir el pan es decir no es solamente una característica descriptiva sino que un imperativo de la necesidad de compartir el hábitat como bien decía cristiana en la mañana no podemos tener un rito de la cosecha de las papas de la siembra de la papa del compartir la coca si no tenemos este hábitat y por lo tanto aquí hay dimensiones epistemológicas ontológicas y éticas el concepto de cohabitante nos lleva primero a superar por ejemplo la lógica aberrante de esto del barcoding y clasificar todo en la lógica del especimen que tiene una tradición en la modernidad con esto de los insectarios por ejemplo en que son separados de sus hábitats y nos interpela a recuperar una preocupación por comprender al otro en sus interdependencias con otros seres vivos en este caso un cortejo entre dos ciervos volantes en el sur de Chile el término ontológico de entendernos como cohabitantes no es nuevo tampoco en occidente la palabra humano tiene un origen latino que se refiere al humus que significa la tierra más fértil y la tierra más fértil es la que de origen a los champiñones a la vida en general y también a nosotros los homo sapiens por lo tanto esta comprensión ancestral hoy validada por las ciencias biogeoquímicas nos lleva a ver que somos cohabitantes y somos partícipes estequiométricos de esta serie el nuevo no como decía Ricardo Salas Atraín ha habido una omisión una desvalorización y una exclusión de saberes en una injusticia epistémica que evita comprender la profundidad de otros lenguajes otras prácticas en este caso por ejemplo la práctica pehuenche de la cosecha de los piñones del pehuenche el árbol de araucaria donde muestra desde un punto de vista biogeoquímico no para validar sino para un diálogo intercultural interdisciplinario como las moléculas del ácido sulfídrico de un volcán como el Lonquimay son asimiladas en la microbiota del suelo por las bacterias transformadas en sulfato que permiten que sea absorbido por las raíces del pehuenche dentro se transforman en aminoácidos y al ser aminoácidos son proteínas que constituyen los cuerpos de nosotros entonces aquí desde una cosmovisión mapuche pehuenche y desde la ciencia biogeoquímica nos hace sentido también desde la constitución ontológica ser gente del volcán de los ríos las rocas ser gente de la araucaria y tener hábitos como la recolección de estas semillas los piñones que dan alimentación y salud ¿es exclusivo esto? no, no es exclusivo no es único hay muchos casos en el mundo y en ciertamente los pueblos originarios y Enrique Leff va a estar en el panel que sigue y desde Mesoamérica encontramos el concepto ¿no es cierto? de hombres de maíz y observen que estas mazorcas están en las lateralidades de las hojas no están por encima aquí hay un cohabitar una coconstitución ser gente del maíz pero esto pero esto está en contradicción en tensión como se discutía en la mañana con lo que pasa habitualmente que es servir en bandeja a la diversidad biológica a la diversidad cultural los seres comunitarios e individuales como el cocodrilo una mujer un hombre al servicio y las palmeras y la naturaleza toda al servicio de la explotación de una lógica que sigue imperando y esa es la denuncia de biodiversidad del cuadro biodiversidad de Joaquín Rodríguez del Paso que nos interpela a que el concepto de cohabitante no es solo descriptivo sino que es un imperativo ético esto ha sido tratado también y aquí voy a un diálogo que quiero enfatizar entre distintas culturas no es entre pueblos originarios o entre occidente otras culturas sino que en caso de Chile el escultor Totila Albert tiene la escultura de la tierra donde integra lo femenino lo intercultural y lo interespecie en la fertilidad de la tierra y con rescatando un concepto que viene desde el origen de la palabra etos que es uno de los no ciertos raíces de ética como hábitat y como hemos dicho hoy día un hábitat cuidado y en la otra raíz no cierto la del verbo la de la ética de la virtud etique como la de cultivar hábitos de vida que recuperen la conciencia de estar cohabitando con miradas de seres vivos que son críticos para la salud de los humanos y los ecosistemas y así una ética biocultural procura entonces el bienestar de la comunidad de todos los habitantes humanos y otros que humanos con quienes compartimos estos hábitats cuidados finalmente entonces el concepto de cohabitante concebido en un marco que interrelaciona los hábitats hábitos de vida y cohabitante tiene un valor heurístico para interferir e inferir interrelaciones bioculturales entre estos seres y la conservación de los hábitats es una condición necesaria es un imperativo de justicia socioambiental para la cohabitación biocultural y el bienestar de los diversos cohabitantes los hábitats incluyen dimensiones tanto biofísicas como culturales lingüísticas institucionales por lo tanto el concepto de cohabitante si apela a justicias epistémicas y socioambientales valorando la complementariedad entre las cosmovisiones de distintas culturas para superar el chauvinismo taxonómico en ese sentido en Japón para mostrar un caso actual estamos trabajando con un estuario donde el hábitat que nos acoge a todos es un hábitat que había causado un problema en la comunidad porque había bajado el valor de la propiedad el valor monetario de la propiedad debido a una eutroficación se restaura plantando juncos que son los primeros cohabitantes que entran los juncos colaboran a mejorar el agua se reintroducen las ostras con los niños y los distintos participantes se hacen navegaciones y hoy hay una gastronomía basada en un aprecio de las algas y de las ostras que están en este estuario donde también ha subido el valor económico de la propiedad este es un trabajo de Mitsuyo Toyota con quien está con conceptos tecnológicos nuevos y tradiciones de Japón es posible encontrar en Occidente una diversidad si yo no quería terminar la presentación sin antes mencionar algo sobre el título de los antídotos de Darwin y Hume en un ensayo póstumo Darwin Hume escribe las vidas de los hombres dependen de las mismas leyes que las vidas de todos los demás animales la vida de un hombre no tiene mayor importancia para el universo que la vida de una otra todos los animales estamos sujetos bajo la visión de Hume a las mismas leyes de la naturaleza y el valor de la existencia de los seres humanos y no humanos es también equivalente en suma la filosofía de Hume señala que lo que cuenta para los humanos también cuenta para los demás cohabitantes en los ámbitos ontológicos epistemológicos y éticos y en estos argumentos y la rica relación que no voy a entrar entre Hume y Darwin encontramos que la filosofía occidental el hecho que no tenga un aparente valor para enfrentar los problemas socioambientales actuales debería más bien a procesos de homogenización biocultural que han reducido esta filosofía occidental a unos pocos conceptos y escuelas de pensamiento dominantes que son funcionales al antropocentrismo y a la gran narrativa del progreso económico que se ha criticado hoy día pero Occidente tiene múltiples raíces y los autores que he nombrado los tratan y es una interpelación al diálogo intercultural revelando este diálogo que este coloquio nos interpela puse las lupas de quienes he escuchado desde Sudamérica desde Japón por mi interpelación varios desde Europa y luego a Enrique desde México celebrando esta relación de cohabitación y una colaboración local digamos en la localidad propia singular de cada uno de nosotros pero en la necesaria colaboración para una escala biosférica en la cual procuremos futuros más justos y sostenibles en que superemos y arribemos a escenarios como una relación pacífica con la naturaleza así que con esta invitación desde el sur a cohabitar y colaborar por un futuro más justo y sustentable me despido dejando esta invitación a los ecos de este panel Adelanto mi agradecimiento a la retroalimentación pero quiero plantear un poquito el contexto personal también como para que se entienda el objetivo de la charla de lo que quiero hablar hoy día primero es que tengo un interés académico particularmente fuerte por temas de problemas complejos de alta importancia como lo es creo yo la alimentación ética y eso es un tema más teórico ya me gusta la ética ambiental la ética animal pero por otro lado tengo un interés muy fuerte por el actual proceso social chileno que está pronto a redactar una nueva constitución en un contexto que se llamaba estallido social y en que las encuestas y en el plebiscito que hubo se indica una motivación mayoritaria de los habitantes de Chile por un cambio estructural social con claros signos de interés moral las temáticas que se abordan y los conceptos que se utilizan refieren a la dignidad a la protección del bienestar de los niños contra el cename de los ancianos respecto a las pensiones la reversión de la devastación ambiental la sanción de la corrupción la corrupción etcétera es decir hay un fuerte motor una fuerza social con carácter moral y con una posibilidad práctica de hacer cambios entonces quiero pasar de algo súper teórico a algo súper práctico entonces en 30 minutos no sé si voy a alcanzar pero este es el resumen de lo que quiero decir primero que existen graves falencias éticas en los procesos de producción que sustentan la alimentación humana en Chile y el mundo particularmente asociado al consumo de productos de origen animal segundo el veganismo ético se ha planteado como una norma social o la norma social cuyo fomento minimizaría el impacto éticamente negativo de la alimentación humana y en base a lo mismo a lo anterior se ha planteado la posibilidad de normar coercitivamente la alimentación humana debiendo por ejemplo prohibirse el consumo de carne o de alimentos de origen animal la tesis que quiero defender es que en contraste a lo anterior quiero defender que la omniboría ética es una norma social cuyo fomento si minimizaría el impacto éticamente negativo de la alimentación humana en mayor medida que el veganismo ético y critico un poquito el veganismo ético como contraposición a la omniboría ética porque pareciera creo yo tener una debilidad de ser una tesis defendida de forma más bien monodimensional que no considera la complejidad del problema de la alimentación ética incluyendo fenómenos no directamente morales que son sin embargo éticamente relevantes y por último a lo ultra concreto en Chile dada la pronta redacción de una nueva constitución y el aparente deseo de una reorganización social estructural debiéramos impulsar pienso normas que fomenten o incluso garanticen la omniboría ética y tal vez un referéndum nacional para lograrlo entonces quiero partir de tema súper general a algo súper concreto son dos tesis las más importantes acá la primera es que la omniboría ética es algo teóricamente posible o sea filosóficamente hay creo yo suficientes argumentos para considerar que es posible y segundo considerando la complejidad del problema de la alimentación ética las normas prácticas que se desprenden de la omniboría ética son moralmente más deseables que las normas prácticas del veganismo ético son dos tesis complejas aquí voy a utilizar para esta charla el concepto de ética entendido como el estudio académico de lo moral o de la moral en sentido multidimensional es decir no en el sentido estrictamente filosófico no solamente como filosofía moral sino abarcando todas las dimensiones y disciplinas que involucren el estudio de la moral dependiendo del foco de estudio claramente la dimensión filosófica sería una que estaría siempre presente pero podrían ir habiendo más dimensiones y disciplinas y la propuesta es que ese conjunto de disciplinas y de dimensiones depende del grado de abstracción y complejidad de contexto del asunto moral a saber a mayor abstracción habrá menor número de disciplinas involucradas y menor número de conocimientos requeridos a considerar entonces esta es tesis más o menos qué es lo que quiero decir con todo esto pensemos en temáticas propias de la ética en este definida como lo acabamos de hacer preguntas teóricas de alto nivel de abstracción son del estilo qué significa que una acción o norma sea moralmente buena o mala o sea moralmente debida o prohibible de hacerse o aplicarse tenemos también preguntas como entonces ya sea lo que sea que signifique lo bueno o lo malo qué criterios permiten distinguir las acciones o normas moralmente buenas malas y las debidas permisibles prohibibles en este contexto entonces en el fondo lo que quiero aprender es que hay un gradiente ya estamos aquí en un nivel de alta abstracción en problemáticas éticas que va llevando cada vez más a que se puede ir graduando hasta casos mucho más concretos por ejemplo es bueno o malo o debido permisible prohibible promover tal norma específica n en la nueva constitución de Chile también es un problema ético pero muchísimo más concreto es bueno malo debido prohibible esta acción específica a mía o de otra persona entonces lo que vemos acá que en el fondo dentro de la ética hay un extremo que es más abstracto y más teórico y otro extremo que es más concreto y más práctico y lo interesante es que justamente en este mismo gradiente hay un gradiente en la dirección contraria que es un gradiente justamente de complejidad en que cuando hay mayor abstracción ya mayor aspectos teóricos como las primeras preguntas que pongo ahí el problema se vuelve más monodisciplinario se vuelve un problema más focalizado en la filosofía puramente hay menos factores a considerar y por lo tanto hay menos desconocimiento pero qué es lo que pasa a medida que vamos concretizando o sea nuestros problemas éticos son más concretos más prácticos lo que va ocurriendo es que empieza a haber mayor dependencia de disciplinas que no son meramente filosóficas y de conocimiento no meramente filosófico y el involucramiento de muchos más factores y por lo tanto de incertidumbre y desconocimiento entonces en un extremo para simplificar voy a hablar así como de ética simple ya entendía como la ética filosófica monodisciplinaria y en el otro extremo estaría la ética compleja una ética que requiere muchas dimensiones y que tiene un carácter mucho más práctico y concreto el enfoque para afrontar este tema yo me quiero ir al punto de abajo por eso quería decir que me interesa mucho lo que está pasando en Chile y las posibilidades reales de que estos razonamientos filosóficos se conviertan en cambios respecto a nuestra relación concreta con la naturaleza una de las tesis la defendí hace poco en un workshop del 30 de noviembre en los SACH en que ahí no lo puedo explicar pero esencialmente defiendo la idea de que la forma de afrontar este tipo de problemas complejos requiere la conformación de una perspectiva o protodisciplina o futura disciplina incluso que podemos llamar filosofía y ciencias de los sistemas sociales complejos que sería una especie de filosoficiencia la metáfora que utilicé ahí para que más o menos se imagine es la imagen de cómo afrontar integralmente desde formas multidisciplinarias un problema implica se puede metaforizar con la idea de que las células de un organismo serían como las disciplinas y que la filosofía es como el espacio intercelular o intersticial en el fondo es el pegamento que permite una perspectiva integral de la realidad o de los problemas que queremos afrontar y por lo tanto respecto a la alimentación ética lo que quiero justamente desde esta perspectiva enfatizar es que no solamente tenemos restricciones filosóficas que para eso la ética académica la filosofía moral nos puede dar muchas luces sino que hay restricciones de muchos otros tipos ya de factibilidad biológica por ejemplo respecto al hecho de que aparentemente nuestra fisiología es propia de una especie omnívora o restricciones de factibilidad sociocultural ya propio de las tradiciones las costumbres y la diversidad de creencias que tienen las personas en las sociedades también el conocimiento económico de saber que por ejemplo hay una relación entre el consumo de carne y alimentos con origen animal y la salida de la pobreza de muchos sectores de muchos países y también otro tipo de restricciones como restricciones de legitimidad política la filosofía política y las ciencias políticas tienen valores como la democracia la autonomía individual y otros fenómenos ya que no es tan simple decir por ejemplo cuando hay desnutrición en un país Argentina tiene un 13% de desnutrición salió hace poco de niños uno no puede decir mira entonces vamos a hacer un cierto cambio en la normativa de la alimentación y también tiene que ver con estrategias políticas distintas y en particular la política de la persuasión que es una de las que yo defiendo y en ese contexto entonces segundo punto ya primer punto tenemos que tener un abordaje complejo ya filosófico científico y en segundo lugar dentro de ese desarrollo yo en otro en un artículo publicado y en una charla que menciono ahí para los interesados defiendo justamente que la ética tiene que tomar ciertas estrategias argumentativas y deliberativas en los casos de alta complejidad o en los casos en que los problemas éticos tienen alto grado de incertidumbre ya a eso le llamé un poco la ética del desconocimiento es decir cómo podemos actuar éticamente cuando las variables morales fácticas y ontológicas no están totalmente claras cuando el problema es multidimensional y la conclusión que defiendo ahí es que en esos casos es decir particularmente en los problemas complejos y por lo tanto nada más ni nada menos que en los más concretos y prácticos es más correcta la ética supererogatoria que la obligatoria la voy a explicar brevemente y que se debería buscar más el fomento de una ética de la persuasión más que una ética de la coerción cosa que tampoco puedo defender acá pero está defendido en este artículo y en las charlas para introducir estos conceptos claves de lo supererogatorio y lo obligatorio voy a hacer un esquema simplificador imaginémonos un eje I que podemos llamar un eje axiológico de lo bueno y lo malo y un eje X que podríamos llamarlo un eje deontológico de lo prohibido lo obligatorio y lo opcional justamente esta tercera categoría es muy importante en muchos contextos éticos y lo interesante es que estos dos ejes axiológico y deontológico no están totalmente correlacionados pero tienen una relación muy relevante y muy interesante podemos ver fíjense que lo que es bueno y es obligatorio y lo que es malo y es prohibido se puede entender justamente como bajo el concepto de deber mientras que existen según distintas tradiciones éticas ámbitos en que hay cosas que son buenas pero no son obligatorias por lo tanto se le llaman supererogatorias no son obligatorias supererogatorias y hay cosas malas que no son prohibibles algo supererogatorio por ejemplo puede ser comportarse como un héroe ¿cierto? ser un héroe es algo que podemos considerar moralmente bueno pero no moralmente obligatorio o hacerle un favor a alguien ¿cierto? darle el puesto en la fila a una persona puede ser algo bueno pero no obligatorio y lo mismo respecto a lo malo hay cosas que pueden ser malas pero no prohibibles ¿ya? tal vez exceso de consumo de cigarrillos etcétera cualquier cosa podría considerarse que es mala dependiendo de la teoría ética pero no necesariamente prohibible entonces cambia mucho la propuesta en el fondo es en los casos de alta incertidumbre es más legítimo la ética supererogatoria es decir la ética que trata de persuadir en base a valores en base a criterios axiológicos más que coartar en términos de prohibiciones o obligaciones entonces esos son como las dos estrategias de pensamiento que de alguna manera animan mi argumento voy a poner aquí cuatro normas normas concretas estoy pensando en normas que podríamos implementar tal vez en la nueva constitución o eventualmente posterior a eso si es que se implementara la democracia directa que es una de las cosas que he estado tratando de defender últimamente no veamos todavía los nombres en azul pensemos en la norma 1 como el desincentivo activo de la producción y consumo de carne ¿qué significa desincentivo activo? por ejemplo lo que hace el Estado cuando le da altos impuestos le carga altos impuestos al consumo producción y consumo de cigarros y alcohol otra normativa prohibición legal de la producción y consumo de carne ya no es un desincentivo sino que es una prohibición como qué tipo de cosas bueno como la penalización de las drogas recreativas las drogas recreativas están prohibidas en la actualidad en su producción y su comercialización una tercera norma podría ser la prohibición legal de la producción y consumo no ético de carne es decir producción se prohíbe pero no todo producción de carne sino los que no cumplen ciertos requisitos un ejemplo equivalente sería la penalización del ejercicio ilegal de la medicina es decir no se prohíbe el ejercicio de la medicina pero se prohíbe su ejercicio si no se cumplen ciertas condiciones y por último una cuarta norma que sería el incentivo activo de la producción y consumo ético de carne el equivalente sería por ejemplo la liberación de impuestos a educación o en muchos países la liberación de los impuestos a los libros etcétera podemos imaginarnos por ejemplo quitarle el IVA a los huevos de gallinas libres por dar un ejemplo pongo aquí carne pero esencialmente son los alimentos de origen animal bien entonces la tesis 1 es ruda porque es un tema súper digamos grande y debatido en la filosofía moral y en la ética animal y ambiental pero yo quiero defender que lo siguiente ya que a lo que alcanza mi conocimiento y los argumentos que yo he leído me parece que los argumentos de la filosofía moral académica actual particularmente los basados en el utilitarismo y el contractualismo que son sin duda las dos escuelas más robustas filosóficamente en la actualidad pero también desde la ética de las virtudes y del cuidado y de la tradición judo-cristiana también hay argumentos pero me centro en estos dos utilitarismo y contractualismo sustentan a mi parecer convincentemente que es posible la omnivaridad ética es decir el consumo de alimentos de origen animal y vegetal cuando se dan las siguientes condiciones que son esencialmente las condiciones que ha impuesto la ética animal la ética ambiental y la ética humana la ética animal esencialmente lo que impone para los casos en que se considera la omnivaridad ética que el manejo de los animales tienen que implicar un bien vivir y un bien morir es decir los animales en el manejo de los animales para la alimentación los animales tienen que cumplir estándares de bienestar animal lo interesante es que el bienestar animal es una ciencia una ciencia que está en alta actividad y que avanza rápidamente y eso no es menor para los aspectos prácticos e incluso extra filosóficos y también el bien morir tiene que haber muerte sin dolor y también para eso hay ciencia que es parte de la ciencia del bienestar animal lo que se llama bienestar negativo lo voy a explicar brevemente y que tiene que ver con la tecnología de insensibilización también tienen que cumplirse los criterios de ética ambiental que creo que se podrían resumir con el hecho de que la producción de los alimentos sostenida tiene que ocurrir sin perjuicios al ambiente con valor intrínseco o instrumental es decir se tiene que poder mantener una producción no sostenida pero sin generar perjuicios a lo que tenga valor intrínseco o instrumental y por último respecto a los derechos humanos y todo eso que la producción no sea esclavizante que no utilicen niños que las condiciones laborales sean dignas etcétera es decir la idea es que la uniburidad ética es una posibilidad filosófica que se puede sustentar bastante fuertemente a nivel teórico creo yo y que en principio por lo tanto es posible que una sociedad humana se alimente éticamente de vegetales y carne vertebrados e invertebrados retomando el tema anterior de Ricardo Rossi ¿por qué hablar de veganismo ético porque no necesariamente el veganismo es ético utilizando los criterios anteriores pongo aquí solamente un ejemplo pero hay muchos este es lo que pasa lo que está pasando ahí dejo el link puedo mandar el powerpoint por supuesto para todas estas cosas en que muestra lo que está pasando en Costa de Marfil por la producción de cacao todos comemos chocolate hay chocolate de versión vegana hay chocolate de versión no vegana y la demanda de chocolate y de cacao en el mundo es altísima y fíjense que en menos de 20 años o 25 años todo lo que está aquí en Costa de Marfil era selva tropical nativa y en el 2015 ya todo eso ha sido reemplazado por monocultivos de cacao lo cual significa un desastre ambiental evidente y no por que sea simplemente algo vegetal deja de ser éticamente incorrecto ya entonces pensando también en que hay un público bien general acá por lo que me he dado cuenta no solo de filósofos hago un breve resumen ya del utilitarismo según esta visión las normas o acciones morales son justificadas y corresponden a las decisiones que tomaría un observador benevolente imparcial considerando las consecuencias que ello implica para todos y el principio fundamental es la búsqueda de que se produzca la mayor utilidad general posible entendiendo por utilidad el placer la satisfacción de intereses de todos los implicados por esa acción o por esa norma y Peter Singer ya mencionaba más de una vez hoy es un fuerte defensor en base del utilitarismo de la defensa del trato a los animales en sus dos versiones esencialmente la conclusión que me parece bastante convincente de Singer en base al utilitarismo es que es moralmente inaceptable el manejo de animales en vida si no es con altos estándares de bienestar animal es decir con estándares que no provoquen dolor y frustración de intereses ¿por qué? bueno porque el utilitarismo lo que busca es la maximización del placer minimización del dolor o maximización de satisfacción de intereses y minimización de frustración de intereses sin embargo sería sí sería moralmente aceptable la muerte sin dolor de los animales no humanos inferiores habla así a veces es decir excluyendo los grandes simios pues los animales en general vertebrados y no vertebrados parecieran no tener intereses o nociones ligadas a la muerte o a la vida en el futuro aparentemente una gallina no tiene el interés de no morir es decir de seguir existiendo de imaginarse el mundo de no querer que el mundo esté sin ella o de ser una gallina vieja muy feliz hay argumentos esencialmente creo yo yo creo que eso es para conversar pero me parece a la fecha particularmente por los argumentos de Rowlands de este artículo que me parece muy certero y el argumento de Singer que dicen que la ética que la omniboría ética sí es posible el bienestar animal es una ciencia que lo está haciendo posible que el bien vivir y el bien morir de los animales estoy pensando y lo veo aquí prácticamente para gallinas cerdos y vacas que son las principalmente consumidas es algo posible pero que no se practica y por último lo voy a hacer así muy intuitivo nomás me equivoqué con el tiempo que supuse que tenía es que pese a que ha crecido el interés por el veganismo las empresas que producen alimentos veganos crece sin parar aumenta la cantidad de gente que es vegana en el mundo pese a toda esa tendencia que ha habido por décadas el consumo de carne a nivel mundial sigue aumentando sin parar es decir la propuesta del veganismo ético no está dando resultados es una propuesta que si bien ha sido exitosa en el sentido de que hay cada vez más veganos no ha sido exitosa en el sentido de que cada vez más hay sufrimiento animal antiético y bueno la idea digamos la consecuencia de esto es que si consideramos complejamente todos estos factores no solamente el hecho de lo que es éticamente bueno o malo según la filosofía sino todos estos factores que involucran también la libertad de las personas la legitimidad política etcétera es más deseable creo yo el fomento de la omniboría ética o incluso la obligación de la omniboría ética lo cual se puede imponer en base legal y una forma creo yo que sería más o menos legítima sería en base a un referéndum y justamente una herramienta concreta en el caso de Chile para llegar a hacer algo así que fíjense que no es tan absurdo digamos o sea la posibilidad de que se apliquen de forma estricta los estándares de bienestar animal y ambiental en la producción de alimentos llevaría aparentemente a una duplicación o triplicación del precio de los productos de la carne por ejemplo pero no es algo que sea implicaría que toda la población chilena por ejemplo deje de consumir carne entonces por ejemplo de ponerse en un referéndum es algo mucho más viable y efectivo para proteger a los animales del sufrimiento que el veganismo eso súper resumen ahí dejo las conclusiones por si queda algún segundito que lo lean Ricardo Salas ¿qué significa contexto asimétrico? esa es la primera pregunta que tenemos gracias Sandra mira la cuestión del contexto es algo que se ha discutido en la filosofía occidental está presente en la discusión de los filósofos frankfurtianos está presente en otras concepciones críticas ¿cierto? hay hay visiones donde se pasa digamos de una de una mirada negativa del contexto a una visión excesiva donde aparece digamos un contextualismo radical y lo que yo quisiera decir simplemente con esto es que nosotros estamos instalados en los territorios interétnicos ¿cierto? en contextos donde no hay posibilidad de establecer condiciones para un diálogo que sea simétrico y eso va a una pregunta que hacía Ricardo ¿cierto? Rossi recién por el por el whatsapp ¿qué significa eso? que una de las primeras cuestiones que debiéramos discutir a nivel de esta filosofía ambientalista que le da cabida ¿cierto? a las demandas indígenas es si hay posibilidades o no de establecer un postulado de simetría si ese postulado de simetría es imposible de poder demostrarlo entonces quiere decir que esto se va a resolver por la vía del del hombre belicoso ¿cierto? que simplemente impone sus puntos de vista como lo va demostrando ¿cierto? la expansión de este modelo capitalista liberal neoliberal entonces eso plantea para mí un modo de ver problemas muy complejos desde el punto de vista de la ética del punto de vista de la política pero también de los problemas filosóficos que nosotros estamos discutiendo problemas epistémicos ontológicos ¿te fijas? porque si no hay postulado de simetría posible quiere decir que esto se va a resolver simplemente por una posición de una pendiente que va a llevar necesariamente a la humanidad al colapso pero no al colapso de todos al mismo tiempo y eso es lo que vienen a significar los contextos los que están ubicados en esos contextos asimétricos pero que le favorecen sus intereses y sus posiciones y proyectos de vida podrán durar probablemente mucho más tiempo como lo muestran muy bien las películas de Hollywood a propósito del colapso planetario o podría uno imaginar que una porción de ese grupo privilegiado busque otros lugares fuera del planeta para poder mantener una aventura ahora fuera de las condiciones cierto de lo que ha sido la vida aquí eso en una apretadísima síntesis muchas gracias muchas gracias Ricardo nos preguntan acá también sobre de qué forma podemos estudiar caracterizar o describir el sufrimiento de aquellos seres no humanos sin caer en antropomorfizaciones esta pregunta estaría dirigida más bien a Ricardo Rosimo Ricardo Salas también bueno todos la verdad los ponentes todos pueden darnos su su misión yo creo que haciendo distinciones desde donde decimos aquello digamos y las distinciones que muy brevemente yo posee tienen que ver con una ontología es decir cómo cómo nos concebimos en la mañana Jorge Richman se refirió al concepto de holobionte es decir los árboles y los seres humanos no somos individuos sino comunidades esencialmente bacterianas y entonces ya la pregunta conlleva una una dicotomía que es no no se condice con aquella comprensión que tenemos y la segunda es una es una pregunta una dimensión ética que no es una antropoformalización sino que es qué actitud qué tipo de relación cultivamos y asumimos como ética y ahí dejo abierto para más rato digamos el tema del compartir y la distribución equitativa pero o sea es antromobórfico en el sentido que claro lo formulamos desde una comprensión pero una comprensión que trasciende a la dicotomía el otro y por eso yo uso otros que humanos a un poquito también porque es es una otra edad que está en los sueños que está en el en el verbo en el lenguaje y está en lo biofísico bien muy bien Ricardo si también yo puedo decir algo no sé sin ser tan experto pero continuando también con lo que dice Ricardo que la ciencia el bienestar animal como ciencia yo no lo conozco al detalle pero las metodologías que utilizan son son típicas de las metodologías de la etología la etología es una disciplina increíble uno dice pero cómo son capaces los etólogos de saber si es que un cuervo está contando y hay protocolos metodológicos que permiten saber si está contando o no está contando y uno no necesita preguntarle al cuervo ni que le diga hay forma pero por ejemplo uno de los artículos que mencioné ahí lo que muestra es que una de las preguntas es cuando los animales están muy hacinados ¿cierto? particularmente las gallinas la posibilidad era bueno que las gallinas vivan en un entorno con alta con mucho espacio y resulta que en la conducta que tú ves al hacer ese experimento in situ lo que observa es que las gallinas tienden a tener conducta de quedarse en lugares protegidos y conductas que parecen ser de miedo o de defensa ante depredadores cuando están en lugares abiertos entonces no es que sea algo imposible no es que por ser seres humanos no vamos a poder saber cuáles son las conductas más placenteras o o cuáles son las motivaciones de los animales eso no es solamente una frase para complementar lo que dice Pablo porque efectivamente el gran soporte de etología y David Hume es que me referí parte de la etología pero lo que en el siglo XXI se ha disparado respecto al siglo XX es la correlación entre la etología y la anatomía y la fisiología entonces aquellos que pasan en el ser humano en el sueño son ciertas sustancias bioquímicas que tienen que ver con los estados anímicos las emociones y que son las mismas sustancias bioquímicas de un pulpo las mismas y eso ya rompe barreras que antes no estaban no es solo la inferencia etológica sino que también es el correlato en estructuras y en procesos fisiológicos que son comunes el más básico de todo es el de las mitocondrias ahí los árboles y los seres humanos respiramos por el mismo ciclo de Krebs que la mayoría de nosotros estudió durante el siglo XX en la respiración entonces este pulso vital es mucho más común y no es una proyección es infundada sino que es una evidencia empírica bajo ciertos protocolos que podemos acotar pero no es una simple proyección antropocéntrica o antropomórfica sobre el otro negando la singularidad de la otredad sino que identificando aquellas singularidades que no son comunes Muchas gracias Ricardo ¿Quiere intervenir Daniel? Sí Es ese, ¿no? Lo he dicho ahí No tengo puesto ¿Puedo? Sí Ah, ok Muchas gracias por las presentaciones fueron muy interesantes yo soy flojo así que voy a hablar en vez de escribir Son dos preguntas a Pablo que me gustó mucho su presentación una general y una específica La general es la aserción que dijiste al pasar si bien estoy más o menos encuentro bastante razonable tú te decías acerca del omnivorismo ético dijiste al pasar afirmaste que en casos de alta incertidumbre se recomendaba la ética de la persuasión por sobre la ética de la obligación yo creo que en casos de alta incertidumbre que tienen resultados catastróficos es justamente lo contrario lo que se sigue por cualquier por cualquier principio de precaución en versión extrema digamos es justamente una ética de la obligación en una ética de la precaución entonces me parece si es así o no es así no creo que para decirlo de una manera más exacta no creo que sea ni condición de necesidad ni condición de suficiencia el grado de complejidad de un fenómeno para decidir entre una de las dos éticas esa es la general la otra la particular es que el veganismo ético lo que sostiene es que comer carne es no ético o inmoral si lo quieres poner en esos términos pero eso no se sigue que comer vegetales en cualquier de cualquier forma sea ético una sentencia no se sigue la otra entonces el ejemplo del café no funciona simplemente y eso nomás ¿por qué no funciona el café? porque del hecho de que sea inmoral comer carne no se sigue que sea moral comer siempre vegetales en cualquier forma evidentemente un caso sería el aceite de palma o sea claro dejamos comer carne pero si comemos aceite de palma queda la escoba y lo mismo también cuando hablamos contra el veganismo ético tampoco me convenció cuando dices no ha tenido éxito porque hay más gente que porque se consume más carne en el mundo se consume más carne en el mundo no porque el veganismo ético no haya tenido éxito sino porque el capitalismo ha tenido mucho éxito y ha sacado millones de personas de la pobreza en China que están comiendo carne el bife la comida de los ricos en China que son cientos de millones y es nuestro mayor mercado de exportación de carne de Chile complementando un poco la intervención de Daniel preguntan también le preguntan a Pablo sobre el mismo punto ¿cómo crees que esta vía de la omniburía ética puede ejecutarse sin entrar como en una guerra ideológica contra el veganismo? entonces ahí explicitar un poco Pablo si tu postura es contra el veganismo en general cosa que sería resulta un poco raro digamos esa postura de atenderla desde la ética digamos pero bueno la filosofía no es prédica y estamos acá para escuchar justificaciones ¿no es cierto? claro sí yo sabía que hay una polémica implícita sobre las preguntas son varias preguntas pero uno el tema de la ética del desconocimiento el principio precautorio es uno de los principios posibles de aplicar en situaciones de incertidumbre pero no es el único el principio de maximización de utilidad esperada es un principio tanto o más válido que el de el principio precautorio se considera que es como una especie de pesimismo ¿cómo se diría? injustificado bueno ahí en todo caso el artículo y la charla describo mucho en detalle pero la intuición esencial es la siguiente que no es legítimo coartar a otras personas en base a conocimiento de bajo estándar epistémico incluyendo el conocimiento como los principios morales que se utilicen la certidumbre que tenga respecto a los hechos que están involucrados y el caso en donde yo lo aplico es el caso del aborto en el caso del aborto por ejemplo ya llevamos más de 2000 años de discusiones sobre si el empleo es una persona la biología del desarrollo tiene un detalle enorme respecto a la ontogenia humana y no parece que vamos a resolver el problema con más biología evolutiva o con más bosque de argumentos por lo tanto corresponde asumir que en el fondo no tenemos certidumbre ni siquiera razonable para para suficiente para coartar a los demás y eso implica en el fondo aplicar el principio de presunción de inocencia es decir no es no es justo no es éticamente correcto coartar a alguien si es que no tienes en el lenguaje de la ley chilena se llama certeza jurídica en el derecho penal tú hasta que no tienes certeza jurídica tú tienes que presumir inocencia entonces si tú no tienes certeza moral de que una persona que haya abortado una mujer que abortó o un médico que asistió a un aborto realmente eliminó mató a una persona entonces tú no puedes coartar esa acción lo que puedes sí hacer es ser persuasivo tratar de que no lo haga transmitir tus valores todo lo que quieras pero no puedes no es correcto es inmoral meterlo en la cárcel multar etcétera esa es la propuesta pero es compleja hay que leerla entera y bueno y lo último lo del contra del veganismo mira viene interesante porque justamente yo estoy proponiendo por eso que yo hice esta distinción entre como la ética simple y la ética compleja si que minamos la ética en sentido simple cuando uno piensa en la conducta respecto a uno mismo la conducta de ser vegano me parece a mí dadas las condiciones actuales en Chile pensando bien en concreto me parece que es una conducta más ética que ser omnívoro en este momento pero cuando uno la piensa como una propuesta normativa para la sociedad en general me parece que la propuesta de la omnivoridad ética es preferible desde el punto de vista ético que el veganismo como propuesta social se entiende o sea en el fondo considero éticamente superior a nivel individual el veganismo pero como propuesta social me parece éticamente superior en la omnivoridad ética estoy de acuerdo contigo mi punto solamente que los ejemplos no es lo que muestra los ejemplos son específicos y no se siguen es raro que tú entendiste el ejemplo del cacao como al revés justamente mi intención era mostrar que el veganismo no tiene que ser ético si el veganismo por ejemplo se basa en producción de alimentos que genera una devastación ambiental entonces no es un veganismo ético esa era mi idea o sea estoy de acuerdo contigo creo que no me entendiste de la misma manera yo creo que ok puede ser lo dejamos ahí pero bueno pero sí el último tema y por tanto en el fondo yo estoy diciendo mira la pugna es veganismo luchemos por el veganismo y que chile sea vegano ¿qué probabilidades hay de que eso suceda? ¿qué probabilidades hay de que en el mundo eso suceda? es muy bajo ¿por qué? porque por lo que decían el consumo de carne es una cosa muy difícil y la libertad individual es algo que tiene mucho peso a nivel político y que tiene muchos factores en nuestra fisiología etcétera en cambio una omnivoría ética es algo mucho más factible que sí podría en los hechos disminuir el suplimiento animal ya porque uno puede decir mira teóricamente lo mejor es tal ya pero es que es tan teórico que lo que está pasando es que el sufrimiento animal aumenta y aumenta a la par que aumentan los vegetarianos pero si aumentaran los los omnivores éticos y se implementaran leyes ya que claro van a duplicar el precio de los huevos y de la carne pero no es pero eso parece ser mucho más viable que que la gente acepte no comer carne yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo y la propuesta ya fue hecha en los años 60 fue en Hart cuando promovió criticando a Peter Singer el ¿cómo lo llamó él? el semi semi ¿cómo se llama cuando uno come carne? semi vegetarianismo plexi vegetarianos hay pisi vegetarianos hay un año 60 eso lo propuso a finales de los años 60 criticando a Peter Singer está en Hart ¿cómo se llama? el autor Hart un teórico del derecho H.A.R.E. lo llamó demi vegetarianismo si no me equivoco y es la idea de que solamente tenemos que comer poca carne y hay carne solamente a animales que han sido tratados de manera éticamente correcta porque de esa manera los utilitaristas naturalmente de esa manera maximizamos el placer en el muel la utilidad en el mundo super lo voy a investigar me parece super estoy totalmente de acuerdo entonces ahora no todos los que estamos acá estamos de acuerdo digamos en ese en ese punto de hecho sí porque normalmente lo que se defiende es el veganismo Peter Singer Peter Singer en liberación animal desarrolla la tesis de que si el mundo fuera vegetariano ya y en el sentido de que quedaría una gran cantidad de territorio disponible para alimentación que directamente podría ir para el ser humano y no para animales que van a consumir eso y que luego van a ser comidos por los seres humanos en fin la cantidad de agua que se necesita para alimentar a ganado que luego va a ser comido por el ser humano no resulta digamos difícil de defender desde una perspectiva digamos de ética ambiental pueden haber aborías pero pero en términos de de ética climática por ejemplo la dieta vegana parece ser la la dieta digamos que menos daño provoca al medio ambiente pueden haber casos concretos digamos de aborías que se den como en el caso de de la producción de cacao pero pensar que son los veganos los que comen chocolate digamos eso tampoco no no se sigue digamos de de ese de ese ejemplo los chocolates pueden ser comidos por personas que precisamente comen además de carne chocolate digamos claro sí pero en el fondo lo que digo es que el vegetarianismo el veganismo es el que menos impacto ético negativo genera y sería una gran norma si es que se generalizara pero el problema es que en los hechos la probabilidad de su generalización es muchísimo más baja que la probabilidad de la generalización de una omnívoridad ética entonces por eso es que me parece superior una postura omnívora que una vegana en el sentido social no en el sentido personal porque uno no puede obligar a los demás e incluso si lo intentara fallaría o sea la humanidad yo creo que jamás no sé faltaría mucho para que Chile aceptara un veganismo estricto pero la probabilidad de que Chile por ejemplo aceptara imponer estándares de bienestar animal y ambiental y de impacto ambiental para su producción de alimento me parece algo muchísimo más viable y eso es lo que y esa viabilidad por lo menos desde el punto de vista consecuencialista es la que le da mucho más fuerza creo yo bien tenemos muchas preguntas que nos van quedando y por moral tiempo las vamos a plantear algunas son directamente de los de los ponentes ¿no es cierto? de Ricardo Rossi y y de Luca las leo o prefieren ustedes mismos plantearlas bien Ricardo Rossi le pregunta a Luca y a Ricardo Salas primero en el caso de Luca ¿qué contrastes y complementariedades identificas históricamente y en la práctica actual entre los conceptos de e-art stewarding o administración responsable de la tierra y ciudadanía? eso le pregunta a Luca y a Ricardo Salas ¿qué condiciones identificaría como necesarias para fomentar diálogos interculturales y relaciones de cohabitación intercultural e interespecies? esa es la pregunta para los ponentes responde Ricardo antes yo Ricardo bueno mira yo creo que compartiendo el principio que mucho más diríamos es como decirlo correctamente que es mucho más diríamos humanizador un proyecto de diálogo que un proyecto digamos basado en el monólogo y en eso yo creo que todos los filósofos que trabajamos en esta problemática estaríamos en principio de acuerdo pero tú lo pones justamente en la manera que yo creo que es la más correcta porque ¿cómo se puede dialogar cuando no existen las condiciones para ese diálogo como acontece en el gualmapu cierto chileno y argentino y ahí el libro de las conflictividades interculturales de la Claudia Aviones es fabuloso digamos porque lo va mostrando y es casi calcado lo que pasa en los dos lados desde los Andes entonces yo diría simplemente y esto después lo podemos conversar y discutir más para que haya diálogo intercultural en primer lugar yo creo que hay que hacer atención de una manera radical a la capacidad semántica simbólica de las lenguas cierto que exceden lo que ha producido la Europa greco-latina y las seis lenguas cierto predominantes como diría Walter Mignone cuál es la capacidad que tenemos hoy día para poder dialogar con esas otras cinco mil novecientas lenguas que existen en toda la humanidad entonces ese es un proyecto digamos extraordinariamente sofisticado y complejo porque además eso conlleva también un diálogo de espiritualidades como diría cierto Raimón Pánica mientras eso no se establezca cierto es imposible llegar a un acuerdo que implique que el diálogo intercultural es siempre diálogo de eticidades y aquí yo volvería entonces al tema de la cohabitación que es tu cuestión fundamental para cohabitar no solamente se requiere que nosotros reconozcamos que tenemos moradas diferentes diferenciadas cierto arraigadas en contexto distinto sino que tenemos que ser capaces de elaborar también cierto tipo de valores y de normas que puedan de alguna manera universalizarse y eso supone entonces un trabajo donde la ética la política y el derecho no se pueden bajo ningún punto de vista disociar y eso también hoy día es un gran problema para occidente y también para no occidente entonces si uno mirara lo que nuestros colegas filósofos y todos los pensadores no occidentales piensan de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra aventura cierto de llevar al planeta a un colapso bueno queda claro que hay todavía mucho camino que recorrer particular esa relación propia de la filosofía práctica gracias perfecto ¿puedo Sandra? sí con respecto a la pregunta de Ricardo me parece que el tema de la ciudadanía ambiental y el tema del custodio o administración ambiental de una cierta forma son compatibles por esta razón que me parece la más relevante es decir el custodio ambiental tal como traté yo de explicarlo y de presentarlo apoyándome en algunos autores es más bien una mirada hacia digamos el individuo entonces hacia lo que el individuo puede hacer digamos a partir de la reflexión sobre sus acciones y entonces y poder digamos relacionarse con la naturaleza por otro lado digamos la ciudadanía ambiental apunta más a políticas y entonces digamos es una dimensión que se vincula más con las cuestiones justamente políticas y de justicia ambiental es decir cuáles son los cambios a nivel político que nosotros podemos implementar para poder efectivamente vivir de una forma correcta digamos en distintos ambientes y en una relación correcta con la naturaleza y entonces me parece que estos dos ámbitos son bien complementarios porque uno apunta más exactamente a las virtudes del individuo es decir al comportamiento y el otro mientras que el otro hace cambios estructurales y en esto también bueno en la ciudadanía ambiental también un tema muy importante ha sido el de la sustentabilidad etcétera que ha sido bien criticado de una cierta forma pero sigue ahí entre las políticas que se puedan digamos desarrollar y entonces me parece que esos dos enfoques son complementarios porque apuntan a dos niveles distintos de la existencia humana uno lo ético o lo moral es decir el ámbito del comportamiento privado pero no privado en el sentido digamos solo yo conmigo mismo sino que también con los otros y el otro apunta más a un nivel de justificación de la justicia de las políticas etcétera entonces por eso a nivel tanto histórico como digamos filosófico y epistemológico me parece que las dos digamos ideas puedan coexistir perfectamente o mejor dicho uno puede ser el fundamento del otro bien para ir cerrando las preguntas pregunta el mismo Luca Valera pregunta a Ricardo Rossi ¿hasta qué punto los valores e intereses humanos pueden ser más importantes de los valores no humanos o al revés cuando nosotros tenemos situaciones prácticas cotidianas que justamente provocan conflictos de valores en comer por ejemplo Luca me devuelve un poco la pregunta pero para comentar primero celebrar la posibilidad de explorar en este coloquio perspectivas interculturales yo creo que no podríamos entrar en esto y en ese sentido Luca también es parte de este diálogo intercultural al venir de Italia con una tradición distinta una comprensión diferente de un arnenes de una sociedad que tiene resuelta algunos problemas que nosotros no tenemos resueltos y que tiene otros problemas que nosotros no tenemos entonces el primer sentido Luca yo diría es tomar en serio la noción de inconmensurabilidad que está implícito en lo que contesta Ricardo digamos o sea y para ello la forma en que yo he organizado es al menos trabajar tejebra una biofísica que es la condición de posibilidad de una ética material que es la que más me interesa y esa ética material no se aparta de una ética muy central también a lo cristiano digamos ahí Enrique Dussel que con su postura de teología de la liberación y filosofía de la liberación parte de Pablo de Tarso digamos el primer imperativo si hay sed dar de bebé no el resto es y entonces hay un elemento biofísico yo ponía los piñones en la mañana varias de las presentaciones hacían alusión a esta condición mínima material de interrelaciones y ahí Luca voy a dejar pendiente una relación que es muy interesante que son las multiplicidad de relaciones Jorge Richman en la mañana hablaba de la simbiosis sí pero también hay otras relaciones de parasitismo de depredación y que a veces la depredación contribuye a la salud y ahí es una complejidad que no voy a abordar pero me refiero sí al primer punto lo material el segundo punto el simbólico lingüístico al que aludía Ricardo Sala para vincularlo con lo primero el término espiritual y esto Leonardo Boff otro teólogo de la liberación lo distingue muy bien lo espiritual no es la dicotomía de lo corporal lo espiritual está en la materialidad a mí me mueve mucho la noción de espíritu como respiración que es el sentido primigenio del término los griegos y una respiración que es condición de posibilidad de la vida pero también en la cultura aparece como la danza los ritos en que pulsamos este respirar en una cohabitación entonces esa espiritualidad es la espiritualidad que brota a veces en sentido excepcional en una unidimensionalidad insensible de la vida capitalista de explotación de un proletariado que no tiene ese excluido de la condición de enamoramiento por decir de la fragancia de las flores de los árboles que es parte de este espíritu que están los ríos en la luna y en el cosmos y eso aparece cruzando la cultura occidental y cruzando otras culturas incluido la ginsa al cual te referiste en la mañana Sandra que es súper importante tomar el principio de la ginsa Pablo a propósito para entender el veganismo creo yo también y lo tercero es la dimensión que yo creo que sí tenemos que urgentemente criticar y Pablo Raceto la abordó y muchos hoy día que es la dimensión política institucional que tiene que ver con los contextos asimétricos o sea no podemos dejar de considerar que hoy en una gran aceleración post segunda guerra mundial hemos llegado a un caso de acumulación de la riqueza en un 1% y hay posturas tan descaradas como la de Capur y otros consultores del Wall Street que hablan de la plutonomía es decir administremos los bien en una economía efectiva concentrándonos en el 1% más rico del mundo y no perdamos el tiempo palabras textuales con el resto ayer fue la cuenta de Joe Biden en Estados Unidos y interpeló a los 650 billonarios que concentran más del 90% de la riqueza en este país pagar impuestos compartir sus condiciones mínimas de posibilidad que si no no vamos a poder avanzar en esto en estas relaciones pacíficas con la naturaleza el problema no es entre los seres humanos y la naturaleza es entre algunos seres humanos en que hay que identificarlos sancionarlos y ese es el desafío que tenemos en este momento y entonces Luca creo que para abordar tu pregunta la primera es cómo entre los seres humanos logramos superar esta condición de plutonomía ignorante de la riqueza de Occidente insensible opresiva y marginadora y creo que hay síntomas que nos llevan a eso y este tejido del coloque espero que aporten esa dirección en la parte política también el fuego de la vida pues naciera al calor de encuentros propiciados convocados por Ricardo Salas justamente en Chile entonces esto es solamente para recordar dónde está el fuego digamos el tránsito hacia la fundamentación o la crítica radical diría yo de la cuestión ambiental yendo a las entrañas al fondo de lo que ha sido pensado digamos filosóficamente para rescatar desde ahí yo diría lo he dicho como las causas metafísicas una una confrontación directa entre la cuestión ambiental la cuestión pensada en esos términos radicales de las grandes cuestiones filosóficas y los límites del pensamiento metafísico y yo diría más que el pensamiento metafísico de la ontología misma como la reflexión predominante yo diría la reflexión soberana de la filosofía como una meditación sobre el ser y que como despliego en más de 600 páginas en el fuego de la vida este contraviniendo digamos todo lo que fue pensado lo que alcanzó a pensar Heidegger pues lleva toda la cuestión ambiental a una verdadera confrontación entre lo que podemos decir la ontología el pensamiento de ser y sus despliegues digamos en la genealogía del pensamiento filosófico hacia la configuración de esa racionalidad de la modernidad la gestel de Heidegger y desde ahí desentrañar las causas profundas de la crisis ambiental de estos debates que sucedieron en Chile surgió una crítica también radical es decir muy bien esto fue llevar digamos rescatar o traer a territorio latinoamericano déjenme decirlo lo que el pensamiento puede dar en cuanto a criticar los límites del pensamiento eurocéntrico para comprender la radicalidad de la cuestión ambiental pero ahí el pensamiento se concentró en la radicalidad o lo que puede ser pensado desde el fondo de América Latina y cuando digo el fondo quiere decir la potencia ecológica de nuestro continente y la potencia de la diversidad cultural como bien lo mencionara Ricardo Rosales y dicen lo que falta ahí es la reflexión profunda de otro modo otros modos de comprensión que son los del cuerpo los que no pasan directamente por la razón o no se instauran directamente en la razón por los influjos que vienen de la carne del cuerpo y eso fue lo que me llevó a esta nueva faceta digamos a esa consecuencia de mi crítica radical a la ontología para escudriñar yo diría lo más entrañable de lo más desentrañable es decir de las catacumbas del inconsciente de los impulsos del cuerpo de aquello que no se traduce directamente en significantes que son codificados por el logos eso es lo que está digamos en este nuevo libro el conflicto de la vida que va de Nietzsche sobre todo que se fundamenta digamos que se abre desde dos grandes sintagmas la voluntad de poder de Nietzsche y la falta en ser que reclama Lacan como el sintagma que usa para su confrontación con la ontología heideggeriana entonces desde ahí se despliega no voy a poder en los 15 minutos que me quedan decir lo que contiene este libro ha sido escudriñar a Nietzsche a Lacan a Derrida de la mano del gran Derrida desentrañar los límites del pensamiento ético en sus raíces yo diría más radicales a quien no he oído mencionar en el curso de las conversaciones de esta mañana que es al grandísimo Emanuel Levinas es decir la ética del rostro de la epifanía del rostro de la otredad de lo otro que no es articulable a través del logos de la razón y desde ahí mi salida digamos hacia Castoriadis hacia la reivindicación de los imaginarios sociales de la sustentabilidad arraigados en los saberes y en los imaginarios en las prácticas de los pueblos tradicionales esto es digamos una síntesis y como decía como no me va a dar tiempo de desplegar todo lo que contiene este libro y fui invitado me imagino a hablar de este libro por eso lleva por título la conferencia o la intervención del conflicto de la vida déjenme leer solamente unos extractos de la parte final del capítulo final de este libro que lleva por título horizontes y destinos de la vida perspectivas desde la racionalidad ambiental y el diálogo de saberes y como un subtítulo metabolismo traducción y sentido de la significancia en el cuerpo de la vida digo ahí el título de este último capítulo enuncia una esperanza vital una esperanza que abre la pregunta sobre la posibilidad de pensar de decir e impulsar la vida en el sentido de la vida no en el sentido trascendente de la historia es decir de la historia del ser que se ha impuesto sobre el devenir de la vida sino del futuro de la vida en la inmanencia de la vida pues si la expresión transfigurada que se ha asignado a Hegel dice la muerte de la naturaleza es la vida del espíritu que dice de alguna manera en un lapsus la verdad sobre la soberanía de la razón sobre las condiciones de la vida es decir si la verdad de la historia no es un destino incontrovertible habremos de indagar la posibilidad de reconducir el metabolismo de la biosfera hacia la sustentabilidad de la vida a través de la palabra nueva de otro decir de los impulsos del inconsciente desde el deseo de vida se abre ahí una alliancia en el cuerpo de la vida donde emerge la pregunta sobre un posible saber de la vida que permita a la humanidad hacerse cargo de los destinos de la vida conforme con las condiciones de la vida la vida ¿qué es la vida? la vida es lo dicho en la palabra del primer comienzo fisis la vida no es lo pensado hasta ahora es lo contrapensado el olvido de la vida en lo dicho como el ser de la vida si fisis designa lo que constituye lo por pensar para los pensadores como dijera Heidegger es lo que aún no ha sido desdicho por la deconstrucción de lo dicho por la filosofía para liberar la palabra capaz de atribuirle causas a la vida hacia un futuro sustentable la lengua del hablente sintagma de Lacan expresa las pulsiones del cuerpo humano del deseo inconsciente pero no dice propiamente la vida coavida no asegura la vida generada por la fisis ni la vida pulsionada por el deseo inconsciente del viviente humano la lengua en la que se expresa el deseo secretea al oído otra muerte yace sepultada en el inconsciente que para llenar su falta en ser lo impulsa a dominar a matar la vida es la paradoja y el enigma de lo siniestro de la vida lo unheimlich del goce inconsciente como dijera Freud la comprensión de las cosas de la vida la intuición de la razón que gobierna el mundo el deseo que anida en el alma humana enactúan el metabolismo de la biosfera hacia una degradación ecológica del planeta el saber de las condiciones de la vida no ha alcanzado a sedimentarse en el cuerpo humano la pulsión de muerte es el goce mortífero que aliado con la razón de dominio de la vida impulsa las motivaciones que destinan lo que he denominado la muerte entrópica del planeta Marcuse señaló que la necesidad de emancipación que anida en el alma humana que ha motivado los ánimos libertarios e incendiado el ímpetu revolucionario a lo largo de la historia pero ese impulso hacia la libertad ha sido atrapado por el goce de emancipación que dirige la pulsión de muerte del deseo inconsciente el sujeto arrastrado por la voluntad de poder del deseo inconsciente va cambiando de amo en amo al gran otro que domina sus pasiones las revoluciones a lo largo de la historia han convertido al sujeto en un ciervo obediente de violenta pasión y hago aquí alusión a unas frases que enuncia el personaje Gerard en la ópera Andréa Chenier de Humberto Giordano que personifica el ánimo por revolucionario que llevó a la guillotina a la nobleza pero también a la poesía en la revolución francesa la evolución creativa de la vida hace tiempo que dejó de regir sus destinos impulsadas por la voluntad de poder de la fisis el logos humano se convirtió en su patrón en su patrón de medida a través de la ratio en su ley soberana en la racionalidad de la modernidad el cuerpo no ha sido un suelo firme y resiliente en el que se hubiera decantado y arraigado la fraternidad originaria de la condición humana de esa epifanía del rostro que reclamara Emanuel Evinas donde pudiera apuntalarse la esperanza de emancipación de la vida la ética de la vida no anida en el cuerpo que ha sido seducido por la razón que domina el mundo impulsado por las pulsiones de muerte que emanan del inconsciente humano ante esta realidad cómo pensar cómo decir y cómo enactuar la vida para trascender lo dicho sobre la vida para que la dichosa vida pueda ser dicha el decir que emancipa la vida que la reconduce dentro de la inmanencia de la vida hacia una vida sustentable no se reduce a enunciarla de otro modo que ser como dijera Levinas no basta con afirmar vivir bien como expresión sintética del derecho existencial de los pueblos de la tierra como anuncian los pueblos quechos y aymaras es necesario comprender las condiciones que impone el orden de lo real y el orden simbólico a la vida y a la vida humana sabiendo que saber la vida será siempre un saber a medias no toda la vida no de modo cierto no de modo unitario y totalitario los saberes de la vida son y siempre serán saberes diferenciados en los imaginarios en los que se configura la vida humana por las vías a través de las cuales el magma de significantes como dijera Castoriadis que se conjuga en la mente y en el cuerpo se instituyen a través de hábitos y prácticas de vida a través de los modos de significancia de los saberes sexuados marcados por la diferencia la diferencia como dijera Derrida instaurada en la diferencia sexual que los impulsa a diferenciar los modos del goce los impulsos inconscientes de la vida en la diferencia de género que se enlaza con lo real de la vida en el devenir complejizante de la generatividad de la fisis es decir en la genealogía de sus infinitas diferencias decir saber lo posible de la vida conduce así a desentrañar los modos diversos en que la significancia de la vida moviliza las emociones a través de razones y pulsiones que habitan en el cuerpo humano a transcribir su inscripción en el cuerpo de la biosfera y a traducir los nombres de las sustancias significantes y anímicas que circulan en la sangre de la vida desentrañar la vida se convierte así en algo más y en otra cosa que la deconstrucción como ejercicio de la razón para restaurar las configuraciones de la psique humana para desatar los nudos en los que se ha enlazado el logos la gramática la sintaxis la semántica de las diversas lenguas para decir el ser de las cosas a lo largo de la historia de la metafísica desentrañar la vida es desgajarla desde las entrañas en las que se ha enclavado la angustia de no poder decirla de no poder expresarla de otro modo que ser desentrañar la vida dice el impulso de mitigar el goce de la pulsión de muerte y hacerse cargo de la extrañeza de la vida del onheimlich que habita en la existencia humana y la gran pregunta ¿quién podría hacerlo? a lo largo de este libro del conflicto de la vida hemos enlazado las palabras y los nombres de grandes autores Heráclito Nietzsche Freud Heidegger Lacan Levinas Derrida Deleuze Klosovsky Merleau Ponti Castoriades Bourdieu autores que han entretejido y encadenado significantes en la lógica de sentido de sus argumentaciones para ser inteligible la vinculación de los impulsos que brotan del inconsciente con las configuraciones en la psique humana con el propósito de alcanzar una incierta comprensión siempre un saber a medias del modo en que los humanos crean sus mundos de vida sufren su existencia y habitan la tierra estos autores han buscado deconstruir la historia del olvido de la vida y de la violencia hacia la vida desdiciendo lo dicho por el logos del ser pensando desde el monolingüismo del otro como dijera Derrida dejando hablar a algo otro que más allá de la lengua materna habla por ellos desde otro lugar desde lugares inefables es desde ese otro que está fuera del lugar de las certezas de logos que se conmueven las razones dominantes y se abren los sentidos de la vida en el diálogo de saberes la cuestión que plantea la crisis ambiental como una crisis civilizatoria de la humanidad no es la comprensión del ser o del mundo conforme a un paradigma ecológico o una bioética conducida por el conocimiento científico de la organización biológica como podría ser y como es la teoría de Gaia que habría de extenderse hacia los imaginarios sociales y el comportamiento humano en general la pregunta que abre la crisis ambiental es la siguiente de qué forma y hasta qué punto la racionalidad de la modernidad instaurada en el mundo opera como un plano de inmanencia como lo pensara Deleuze como un régimen ontológico determinante del futuro de la vida que destina al planeta y a la humanidad hacia la muerte entrópica del planeta la cuestión ambiental lleva a comprender cómo se establece el encuentro antagónico del plano de inmanencia del régimen de racionalidad del capital con el plano de inmanencia de la vida y de qué manera el pensamiento que se configura en el marco de comprensión de una racionalidad ambiental que pudiera abrir los cauces al despliegue de lo inmanente de la vida para el advenimiento de otros mundos posibles para construir lo que hemos llamado un mundo sustentable hecho de muchos mundos de vida se abre ahí el gran desafío de pensar lo por pensar de la física la comprensión de la manera como el entramado de los conceptos que giran en la constelación de la categoría racionalidad ambiental es decir de ese entramado de entropía negentropía ontología de la diversidad política de la diferencia ética de la otredad imaginarios de sustentabilidad identidades culturales y diálogo de saberes como esos sintagmas son capaces de movilizar lo real de la vida en el sentido de la vida y de crear nuevos mundos de vida consistentes con lo que he llamado las condiciones de la vida vivir en la inmanencia de la vida no es entonces un ajuste del comportamiento humano al dictado de la razón que responde al conocimiento de la vida pero en el que la existencia humana sigue siendo extraña y el ambiente sigue siendo exterior a la intelección racional de este mundo racionalizado vivir en la inmanencia de la vida es la acción reflexiva de saberse viviendo dentro de las condiciones de la vida vivir humanamente implica un ser saber existir en la vida comprenderse en la vida desde el cerco del pensamiento racional se abre la posibilidad de un incierto saber de las condiciones ecológicas termodinámicas simbólicas y culturales de la vida que sin elevarlo a las alturas del conocimiento supremo de la verdad objetiva de la ciencia aporta una comprensión de la vida que dialoga con la alteridad con la diferencia y con la otredad de los imaginarios y los saberes de la vida de los pueblos de la tierra en ese diálogo de saberes se abren caminos para pensar y para construir otros mundos de vida otros mundos de ser y de vivir en el mundo para producir habitar y territorializar la vida en las condiciones de la vida el motivo con que este congreso nos convoca o que nos convoca a pensar es relaciones pacíficas con la naturaleza y este desafío ciertamente implica un cambio en el modo en que entendemos la naturaleza y nos direccionamos hacia ella al menos en nuestras sociedades occidentales o en las posiciones dominantes dentro de nuestras sociedades occidentales en estas sociedades hay tres ideas que ocupan un espacio central en su andamiaje cultural y jurídico y las tres ideas tienen un extendido bolengo por una parte está la idea de que los seres humanos tenemos un estatus especial en comparación a la naturaleza creamos narraciones y nos contamos historias de nuestra singularidad humana y somos extremadamente crédulos cuando se cuando se trata de creernos esta historia y arrogarnos potestades sobre el resto de la naturaleza la segunda idea conectada con la anterior es que la naturaleza está para ser usada por los seres humanos se trata de un recurso para nuestros fines y por tanto ella es siempre apropiable los humanos somos los dueños de todo y finalmente hay una idea ciertamente disputada que relaciona desarrollo con crecimiento económico y así con un uso intensivo de la naturaleza como recurso para este crecimiento estas tres ideas están de uno u otro modo tensionadas cuando pensamos en el motivo de este congreso relaciones pacíficas con la naturaleza noten que ya hacer sentido del título del congreso relaciones pacíficas con la naturaleza implica abandonar buena parte de esta tradición lo podemos ilustrar con Kant tal como lo desarrollan hacia la paz perpetua la paz debe serlo de derecho paz es paz de derecho la paz entendida como un cese de hostilidades simplemente un interregno entre conflictos y el derecho como Kant elabora en la doctrina del derecho es el conjunto de competiciones bajo las cuales el arbitro de uno puede conciliarse con el arbitro del otro según una ley universal de libertad es decir relaciones pacíficas solo pueden darse al conciliar arbitrios mediante reglas exteriores es decir aquellas que arreglan el comportamiento y el arbitro relevante tiene que ser el que puede adecuar su acción a las exigencias de la regla exterior los animales cuentan con arbitrium brutum porque están determinados por sus impulsos sensitivos por lo tanto no pueden seguir una ley exterior y la naturaleza no sensible no cuenta ni siquiera con arbitros sino que corresponde que responde simplemente a leyes por tanto es imposible en el sentido de ser una sentencia contradictoria es necesariamente imposible que pueda haber una relación pacífica entre los hombres y la naturaleza por el contrario la voluntad humana es arbitrium sensitivum porque está afectada patológicamente por móviles sensibles hambre frío amor etcétera pero es libre liberum ya que a diferencia de los animales no está determinada por impulsos sensitivos de esto se sigue que las relaciones pacíficas sólo se pueden establecer entre humanos como es conocido esto es lo que hace Kant al establecer tres niveles de relaciones de derechos que garanticen la paz perpetua hacia la paz perpetua desde esta perspectiva de Kant la invitación de este congreso a repensar relaciones pacíficas hacia los animales o el resto de la naturaleza se basa en un error categorial y es por tanto imposible Kant fue un ejemplo ilustrativo simplemente pero también podemos narrar una historia parecida por relación a las teorías de derecho natural como por ejemplo la de Locke Dios entregó a los hombres la posesión común de la tierra y los hombres siguiendo el mandato divino que nos combina esparcirnos sobre la faz de la tierra y hacerla nuestra nos apropiamos de ella aplicando trabajo sobre los objetos exteriores sin dueño el trabajo es la expresión exterior el despliegue en el mundo de nuestro derecho natural de propiedad sobre nuestro propio cuerpo de este modo el trabajo le agrega al objeto exterior algo que no le pertenece por naturaleza es decir el derecho de nuestro propio cuerpo y la hace extensivamente nuestra en el sentido de poder ahora reclamar un derecho de propiedad frente a cada uno de los hombres para excluirlos del uso de esos objetos la relación hacia la naturaleza está mediada por los derechos de propiedad entre los hombres por cierto esta apropiación ocurre respetando dos provisos como es conocido el de suficiencia que es suficiente y tan bueno para los otros y el de no estropeabilidad no nos podemos apropiar de más de aquello que podemos usar antes de que se estropee y estos provisos establecen también en una perspectiva intergeneracional lo que los epígonos contemporáneos de esta perspectiva normalmente pasan por alto establece límites a la apropiación pero esto no cambia el núcleo de la cuestión la naturaleza es un recurso apropiable para los seres humanos nada de aquello que esté afuera es en principio algo de lo que los seres humanos no pueden disponer aunque evidentemente de un modo mucho más sofisticado también de la teoría de derecho de Kant se obtiene una conclusión similar dado que lo único que puede limitar una voluntad es otra voluntad y por eso el derecho hace compatibles las voluntades de los hombres la naturaleza dado que no tiene voluntad no puede limitar la voluntad de los hombres de lo que se obtiene siguiendo la terminología de Kant por razonamiento invertido que toda naturaleza es apropiable por el ser humano no hay nada en el mundo ni animales ni naturaleza que esté evidado a la apropiabilidad humana lo único que podría limitar el despliegue de la voluntad apropiativa en el mundo es otra voluntad los seres humanos somos los dueños potenciales de todo ciertamente la filosofía política y del derecho de Kant y de los autores de derecho natural no agotan todas las posibilidades teóricas y por lo tanto no agotan las posibilidades de hacer sentido la invitación de este coloquio a repensar las relaciones de los humanos hacia la naturaleza en términos de paz sin embargo es importante notar que repensar las relaciones de los seres humanos hacia la naturaleza en estos términos implica dejar de lado gran parte de la filosofía occidental que está a la base de nuestro entendimiento occidental del mundo y ciertamente de su ordenamiento jurídico no es simple establecer de un modo comprensible qué puede ser una relación pacífica con la naturaleza no se puede tratar simplemente de estipular paradigmas alternativos que como sabemos ciertamente hay sino que de articularlos de tal modo que hagan sentido en relación a los modos razonables de entender las relaciones jurídicas nada de lo dicho implica que con Kant e incluso con las teorías de derecho natural tipo Locke no debamos atender a la naturaleza el mismo Kant expresaba una abusada sensibilidad hacia el trato que se les dispensaba en su época y todavía hoy evidentemente a los animales y tampoco era indiferente con respecto a la destrucción de la naturaleza destrucción sin razón pero dado que como vimos hacia la naturaleza no se puede establecer una relación directa el modo de considerarla es siempre indirecto y este es por cierto también el caso con las teorías de derecho natural como las de Locke la idea de la naturaleza como recurso apropiable por los humanos que en algún sentido tiene un estatus especial que legitiman sus prerrogativas sobre la naturaleza son parte de nuestro acervo cultural incluso hoy cuando la destrucción medioambiental no solo amenaza la naturaleza y los animales con que compartimos el mundo sino también nuestras formas de ocupar el mundo y quizá incluso nuestra sobrevivencia como especie o al menos sobrevivencia en términos que aún resultan reconociblemente valiosos para los seres humanos incluso hoy estas ideas siguen estando en el centro de las consideraciones políticas y jurídicas sobre el modo de direccionarnos hacia la naturaleza en lo que sigue consideraré los problemas que se siguen para el modo quizás hoy en mi opinión más civilizado de lidiar con nuestras diferencias en el plano de la política en la razón pública las teorías de razón pública las cuales conforman una amplia familia se presentan en los debates actuales como un modo de alcanzar legitimidad y así estabilidad en las sociedades democráticas plurales contemporáneas dado que se trata de sociedades en las que conviven muchas consideraciones incompatibles incluso opuestas acerca de qué es aquello que da valor a la vida las decisiones sobre leyes normativas y quizá incluso políticas públicas sancionadas por el poder estatal y que nos afectan a todos deben ser tomadas por referencia argumentos que todos puedan considerar razonables no se trata de consenso se trata de establecer qué tipo de argumentos son pertinentes y aceptables en el espacio de la discusión pública y cuáles no y los argumentos son pertinentes es decir que cada cual puede aceptar en tanto ciudadano lo que no significa que los acepte son aquellos que refieren a los principios políticos fundamentales de la sociedad estos principios refieren a valores que cada uno de nosotros en tanto miembro de la sociedad debe aceptar apelar a una concepción particular del bien en cuanto tal para abogar a favor de una ley o normativa o con los conceptos roulxianos a una doctrina comprensiva no respeta a todos aquellos que no la comparten para todos aquellos que no la comparten se trata de una imposición violenta de este modo no es posible lograr la legitimidad y por lo tanto estabilidad en las sociedades plurales consideren por ejemplo una discusión entre un utilitarista del total y un católico acerca de la aceptabilidad de la eutanasia mientras para el segundo la posibilidad de terminar con la propia vida incluso en los casos muy acotados que suelen considerar las legislaciones relativas a la eutanasia atenta contra un principio fundamental de su sistema de creencia la sacralidad de la vida que se reporta de que somos hijos de la imagen y semejanza de Dios para el utilitarista del total la permisibilidad de la eutanasia es algo que se sigue del cálculo de utilidad es decir de la maximización del bienestar social ni el católico puede esperar que sus argumentos sean aceptables para un utilitarista ni el utilitarista los suyos por parte del católico legislar en base a los argumentos de alguno de los dos implica no respetar al otro como ciudadano libre e igual la aspiración de las teorías de razón pública es que la discusión sobre estos y otros asuntos se hagan en términos que sean aceptables por las dos partes tanto el utilitarista del total como el católico deben aceptar en cuanto ciudadanos ciertos principios de moralidad política y argumentar por relación a ellos si no están dispuestos o no son capaces de hacerlo se trata con los conceptos de Rawls nuevamente de doctrinas comprensivas no razón la discusión se debe articular apelando a los principios políticos comunes por ejemplo en base a diferentes interpretaciones acerca de lo que implica el derecho a la vida en el caso de la eutanasia también en lo que refiere a la naturaleza los debates acerca del modo correcto de direccionarnos hacia ella se deben desenvolver por relación a estos principios la situación es la misma por ejemplo Rawls considera que este tipo de temas son problemas de extensión de la razón pública en su opinión el modo de tratarlo sería apelar a primero la promoción de nuestro bien y el de las generaciones futuras mediante la preservación del orden natural sus características preservadoras de la vida en segundo lugar el fomento de las especies de animales y plantas en vistas al conocimiento biológico y médico con sus aplicaciones potenciales a la salud humana y en tercer lugar la protección de las bellezas de la naturaleza con el propósito de la recreación pública y el placer de un entendimiento más profundo del mundo en todos estos casos salvo quizás el placer de un entendimiento más profundo del mundo la protección y fomento de la naturaleza se considera en relación a un entendimiento de ella como recurso para los seres humanos ya sea que se trate de la preservación de la vida humana desarrollo de tecnología para la salud humana o como recurso estético por cierto esta consideración de la naturaleza puede dar paulo a una cierta protección de la naturaleza sintiente y no sintiente e incluso una protección amplia sin embargo ella está siempre supeditada beneficio humano los seres humanos seguimos siendo los dueños de todo pero limitamos los usos permisibles de los recursos naturales en pos de consideraciones de prudencia y de justicia hacia otros hombres por lo mismo ella es siempre limitada a modo de ejemplo el disfrute estético humano puede llevar a la protección de las ballenas pero no puede impedir su caza en tanto tienen suficientes ballenas en el mundo para posibilitar la opción del disfrute estético se las puede seguir cazando argumentos similares se pueden articular con respecto al resto de la naturaleza junto con descartar doctrinas comprensivas de tipo religiosas y así permitir una vida común civilizada y pacífica entre las religiones la criba de la razón pública también descarta otros argumentos que refieren a principios idiosincráticos o teorías normativas que no sean parte de ese acervo común de principios políticos un caso relevante es el de muchos argumentos que se construyen en torno a nociones como el valor en sí de la naturaleza o el valor superior de una vida en armonía con la naturaleza este tipo de argumentos tienen el mismo estatus epistémico normativo desde la perspectiva de la razón pública que aquellos que apelan a nuestro origen divino desde la perspectiva de la razón pública los dos argumentos son similares y por tanto no son aceptables en el debate público para avanzar agendas legislativas cuando proponemos el valor en sí de la naturaleza como principio en base al cual legislar sobre por ejemplo protección de la naturaleza estamos faltando el respeto a los miembros de la sociedad de modo idéntico como lo hace el católico cuando apela a nuestro estatus como hijos de Dios y debilitar alternativamente las condiciones de la razón pública para permitir el argumento del valor de la naturaleza implica admitir también en el espacio de la razón pública los argumentos de base teológica la razón pública es como buena parte de nuestro instrumentario institucional y teórico también heredero de la máxima mediante la cual nos hemos posicionado en el mundo somos los dueños de todo la invitación de este coloquio es a repensar modos para establecer una relación pacífica con la naturaleza evidentemente la razón pública tal como la hemos presentado no permita salir tampoco Locke tampoco Kant puede establecer una relación pacífica puede establecer una relación pacífica puede establecerse una relación pacífica hacia la naturaleza en el lenguaje de la razón pública en mi opinión esto solo es posible en tanto los principios políticos centrales de nuestras sociedades refieren también directamente a la naturaleza la variante epistémica permite hacerlo tal como en el espacio de la razón pública deben ser aceptables las proposiciones científicas generalmente aceptadas por la comunidad científica no así las disputadas en este espacio debiesen ser incluidas las proposiciones científicas acerca del carácter sistémico y simbiótico de la naturaleza incluida la humana es decir aquello que se hablaba en esta conferencia la interrelación la autorrealización la interdependencia etcétera etcétera lo mismo vale en cuanto al conocimiento científico acerca de la sintiencia animal etcétera hablar de ese moviente como hace nuestro código civil es evidentemente algo que se opone a este conocimiento pero evidentemente lo complicado es integrar el concepto melórico si si tienes que ir terminando cuando puedas tendrías que ir terminando porque ya son las once o sea perdón las once aquí voy a tratar no llevo veinte minutos ya bueno pero voy a tratar pero evidentemente lo complicado es integrar el aspecto valórico relativo a la naturaleza en el espacio de la razón pública el espacio de la razón pública tiene que ampliarse valóricamente evidentemente la conformación de espacio de este espacio varía a través de la historia un modo relativo a los animales que se ha propuesto es considerar que hay relaciones de tipo ciudadano también con los animales que implica y Donaldson famosamente esta es en mi opinión una estrategia equivocada en mi opinión la consideración valórica que debemos incluir en el espacio de la razón pública es la idea del valor intrínseco de los animales de las especies de la diversidad y de la naturaleza y hacerlo en la constitución la idea del valor intrínseco es simple me queda un párrafo la podemos entender en base a su opuesto el valor extrínseco que algo tenga un valor extrínseco significa que su valor está fuera de aquello así por ejemplo su valor puede ser instrumental en el sentido de referir a aquello que sea algo posibilita no solo instrumental hay otros modos de entenderlo por ejemplo el valor instrumental de la alimentación sana es la buena salud por oposición que algo tenga un valor intrínseco significa que su valor no reside fuera de aquel sino que en el mismo utilizando otras palabras tiene un valor en sí mismo consideren la amistad la característica de la amistad es que su valor reside en ella misma y no por ejemplo en las ventajas que posibilita si consideramos la amistad como un sistema de seguros en el cual lo que estoy dispuesto a realizar por mis amigos se define en función a lo que ellos realicen por mí quizás desfasados temporalmente estamos hablando de otra cosa pero no de amistad las personas que tienen amigos en pos de las ventajas esperadas no tienen amigos sino que socios entendiéndolo de este modo hay muchas cosas que pueden tener valor intrínseco consideren por ejemplo la apreciación estética si un momento constitucional como aquel en el que estamos en Chile es aquel en el que la ciudadanía reestablece los principios generales de su convivencia y este momento expresa valores considerados como fundamentales respondiendo sí a nuevas sensibilidades entonces mucho parece hablar a favor de introducir en ella este valor intrínseco ello no implica que la naturaleza no pueda ser utilizada en cuanto a recursos tampoco implica que deba ser sujeto de derechos lo que implica es introducir el valor intrínseco de entidades diferentes al ser humano en el espacio argumentativo de la razón pública y así poner al Estado y así al Parlamento en la determinación de las leyes a los jueces en su interpretación y a los órganos públicos en la elaboración de reglamentos bajo la obligación de avanzar en la consecución de este fin es por cierto un ejercicio limitativo dejamos de ser los dueños de todo pero al hacerlo obtenemos algo así como una relación más pacífica con la naturaleza muchas gracias yo aquí les quería hablar sobre bienes comunes algo que me viene preocupando en los últimos tiempos y de una forma casi 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 redundante definir bienes comunes sería decir lo que es común al ser humano cuando aparece evolutivamente en la Tierra esos bienes que perdón de nuevo por repetir la palabra en ningún momento voy a decir recursos creo que aquí el lenguaje es muy importante dejar de una vez de hablar de recursos sería un primer paso y empezar a hablar de bienes y si podemos evitar también la palabra propiedad aunque haya propiedad de la Tierra pero en términos éticos intentar visualizar el resto de la naturaleza de otra forma sería quizás un paso importante para esa pacificación con el entorno entonces dice la UNESCO que sus bienes comunes serían aquellos que son fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos y aquí luego podríamos entrar en si también habría que incluir a otras criaturas para mantener una vida que pudiera hacer permanente o permanecer por lo menos en el tiempo otras formas de vida también sobre la Tierra ejemplos de bienes comunes en lo natural serían por ejemplo el agua dulce sería el oxígeno sería la comida y muchos de ellos vemos ya que tienen un carácter rival y excluyente es decir la tragedia de los comunes aparece claramente porque el uso excesivo de todos en el sentido de la especie humana y eso tiene hoy un nombre al tropoceno la especie como especie como tal sí que incide sobre la Tierra en un sentido global y lo ha hecho de una forma que yo creo que va más allá de que algunos como se ha dicho antes sean digamos los buenos otros los malos yo creo que en general todos todos en general hemos hecho algo por unos más que otros desde luego por por esta por este abuso de los bienes comunes a excepción de algunas comunidades donde desde luego no llegan ni al mínimo yo creo del uso necesario para la vida entonces ese uso excesivo de todos contra todos y de algunos particulares sobre todo en forma de abuso contra todos y contra ellos mismos es lo que hace que los bienes no puedan no puedan garantizarse al día de hoy estemos y hayamos ya superado los typing points es decir los puntos que los científicos consideran de no retorno sobre el uso de muchos de estos bienes y que esto nos tenga que hacer pensar por ejemplo desde el punto de vista de la ecoética muy seriamente en qué podemos hacer para garantizar esos bienes y para evitar esos males males comunes que por su parte serían el cambio climático la pérdida de la biodiversidad la pandemia COVID que estamos padeciendo etcétera civilizatoriamente podríamos hablar de otros bienes comunes como la calle yo sé que no es normal pensar en la calle como un bien común o la ciudad o nuestro país piensen ustedes que por ejemplo por ponerles un caso de una constitución europea la república checa en el punto uno de su constitución considera que la propia república perdón no la república checa la república polaca considera que la propia república es un bien común para los polacos entonces no sé si todo el mundo se piensa en en su país en su sistema de gobierno como un bien común tampoco sé si podríamos avanzar más allá y pensar en el mundo como otro bien común o más allá aún en la tierra pero también son bienes comunes el cuidado de la misma el cuidado de la misma es tan bien común como dice una autora Tracy que realmente los gobiernos deberían garantizar esos cuidados y no solo los cuidados de nuestros semejantes sino también el cuidado de la tierra y también por ejemplo el amor sería un bien común hoy debatía con una amiga lo del derecho al amor de los niños hay niños que no conocen el amor y por tanto posiblemente sea un bien común también bueno pues yo lo que quería decir muy brevemente en esta charla es que es difícil proteger estos bienes y a mí me parece que la protección de los bienes comunes es un tipo de argumentación filosófica que sería muy complementaria a la defensa de derechos que es en lo que se está centrando básicamente casi la argumentación ético-política y también me parece complicada cuando se se extiende a la naturaleza los derechos de los lagos los derechos de la tierra los derechos de la naturaleza los derechos de los árboles es algo que me parece complicado sin embargo la ventaja que tiene la argumentación en términos de bienes comunes es que apela a intereses de todos al mismo tiempo que a responsabilidades de todos y nos permite una perspectiva más holista que la individualista concomitante a la idea del derecho estos bienes tienen o la defensa de estos bienes tienen algunas dificultades voy a mencionar solo porque falta de tiempo una dificultad teórica y unas dificultades pragmáticas e institucionales la dificultad que voy a mencionar a nivel teórico es que los bienes comunes apelan a intereses que como diría Schiaeolla que es un filósofo del derecho del siglo XIX italiano apelando a instituciones romanas como el interdicto pretorio por el cual cualquier individuo podía acudir a los pretores y pedir solicitar que por ejemplo la rúa pública estuviera en mejores condiciones de salud britas de salud de higiene etc apelando a esto Schiael ya habla de que los bienes comunales los que tienen que ver con la red pública y entre esos están hoy en día claramente los ambientales a la gente no le suelen preocupar ni suelen hervirle la sangre a los ciudadanos con ellos porque parecen demasiado abstractos si alguien le dice te preocupa el cambio climático en las encuestas aparece como la primera preocupación por ejemplo del ciudadano europeo sin embargo yo no me lo creo no me creo que en la práctica sea la primera preocupación me parece que es un interés que al mismo tiempo actúa en lo teórico como un interés importante pero es tan vago que hay otros intereses mucho más concentrados que pasan a formar parte mucho más deprisa de las preocupaciones comunes del día a día por ejemplo tengo que llevar al niño al colegio tengo que hacer esta conferencia o tengo que hablar hoy con vosotros y tengo que hacerlo hoy el cambio climático es una preocupación mucho más importante pero queda ahí como algo abstracto y que además por lo que se ve nos dicen los psicólogos no ha entrado todavía en el campo de las emociones o está entrando muy despacito no nos causa demasiada indignación no apela demasiado a la empatía y todo esto requiere una una importante actividad científica de argumentación por nuestra parte para convertir quizás esos intereses difusos en intereses claramente concentrados bueno no puedo hablar mucho más de otros problemas teóricos este es el que quería mencionar en primer lugar hay muchos más y ahora voy a mencionar problemas institucionales problemas políticos que tampoco están ayudando a esa garantía de los bienes comunes me refiero por ejemplo a que no están bastando ni los convenios internacionales por ejemplo contra la contaminación transfronteriza el convenio de Arjus el protocolo de seguridad de Cartagena las cartas como la del suelo de la FAO tampoco están bastando los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas por mucho que nos parezcan adecuados ni tampoco las cumbres del clima ni tampoco tenemos un derecho por hablar de instituciones cosmopolita que sería yo creo que absolutamente necesario para poner algún tipo de respuesta efectiva a su consecución a la consecución de una armonía entre los comunes de todos y por otra parte podemos hablar de algunas otras cuestiones de algunas otras sugerencias que se han hecho porque no han sido mucho más que sugerencias como la de concretar como patrimonio de la humanidad como patrimonio de la humanidad alguna región del mundo que otra por ejemplo los lechos marinos la Antártida o el espacio extraterrestre esto se puso de moda en los años 60 y parecía que podría ser la garantía de garantizar lo común evitando la libre competencia en esos lugares y al mismo tiempo una especie de participación y de hacer participar y favorecer la igual participación de los estados más pobres en estos lugares bueno pues vistos algún problema teórico y la no institucionalización suficiente voy a terminar casi casi diciendo que para entrar en esta dirección que han abierto sobre todo los economistas en el siglo XX después de una modernidad que se olvidó mucho de los bienes comunes y yo había traído aquí referencias más bien premodernas a la idea del bien común por ejemplo la preciosa carta del bosque que se une a la carta magna u otras lo que voy a intentar es mostrar un sendero de investigación que estoy llevando a cabo donde lo común requiere encontrar un sentido una nueva identidad un nuevo sentido de identidad y de pertenencia que no creo que exista no me parece a mí que tengamos ni siquiera un sentido de especie cuanto más un sentido de terridad cuanto más una idea de ser parte de la tierra de participar y de ser coherente en un sentido compartido de la tierra con otros individuos bueno dicho esto que sería necesario y en lo cual habría que trabajar me adhiero a una teoría la de John Drysek un habermasiano australiano con el que he trabajado en los últimos tiempos sugiriendo la necesidad obvia de un diálogo democrático sobre cómo concretar por ejemplo democráticamente los límites planetarios con Assa Perron con Jonathan Pickering y ahí sí que serían necesarios procesos mucho más participativos de la población en forma de gobernanza para delimitar esos límites y para de alguna forma llegar a consensos que yo creo que son urgentes sobre los principios comunes de forma intercultural que entran en juego quizás a diferencia si no no sé si a diferencia o compartiendo lo dicho por Daniel yo sí que creo sin embargo que la búsqueda de estos principios comunes desde el momento en que incluyamos a la naturaleza en el diálogo y creo haberte entendido que esto es así tú lo haces en forma de valores intrínsecos entonces mi pregunta sería cómo no introduces las visiones comprensivas porque no me parece posible introducir la idea de valores intrínsecos fácilmente sin una idea comprensiva y lo que yo sí que voy a decir es que no veo necesario que tengamos que descartar cierta idea comprensiva de nuestra relación con la naturaleza al hablar de principios democráticos y esa idea comprensiva a lo mejor es muy pequeña tiene que ver con ciertas nociones vinculantes con relación a la visión científica del mundo por ejemplo que tú también lo has dicho Daniel y eso sí que creo que ya es cierta visión quizás pequeñita débil de la vida buena y creo que no pasa nada porque esto sea así pero en todo caso serían necesarios consejos internacionales democráticos por lo menos sobre los bienes comunes más importantes que hoy tenemos por ejemplo una sobre agua dulce otra sobre biodiversidad o sobre algunos males creo que sería necesario un consejo internacional también sobre cambio climático etc. al mismo tiempo creo que habría que garantizar en lo local la creación de cuantas más asambleas ciudadanas mejor junto a las que he dicho asambleas internacionales de abajo arriba consensuadas y a poder ser vinculantes y para ponerles un ejemplo de cómo quizás las cosas estén empezando a cambiar cada vez hay más y más asociaciones quizás no tengamos tiempo para que todo esto cambie de una manera radical pero sí que veo como se ha hablado antes de ciertos síntomas para ponerles un solo ejemplo en una ciudad cercana a Salamanca Valladolid en un barrio muy marginal y con droga voy a terminar prácticamente ya con mucha droga muy degradado se han puesto de acuerdo muchas instituciones desde el ayuntamiento la diputación institutos de enseñanza el gobierno de Castilla León etcétera para convertir de acuerdo con encuestas además ese barrio en un barrio con muchos árboles con zonas comunes y de esa manera la población cree que está empezando a hacer cosas que no hacía antes como escuchar a los pájaros como sentarse a tomar algo con sus conciudadanos y en un sentido más global se cree que incluso podría favorecer el menor consumo de drogas bueno pues estas asociaciones desde lo más local a lo más general al hilo de la búsqueda de regímenes políticos más transparentes internacionalmente y más responsables en un sentido ambiental serían vías para para esa democratización de los bienes comunes dice Reise que curiosamente nos creemos los del norte que somos el ejemplo de estas vías de deliberación democrática y de esta gobernanza activa pero él cita como uno de los ejemplos más claros y más bonitos de asociaciones locales con este tipo de democracia deliberativa a las gran sabas en la india que serían como unos consejos de aldeas donde se tratan los problemas ambientales de las comunidades términos ya para hablar de bienes comunes tendremos que empezar a utilizar de otra manera el lenguaje entre otras cosas a utilizar más sentagmas preposicionales porque si habitamos en el mundo como miembros de la comunidad diríamos con Nancy que el ser del que nos ha hablado nuestro querido Enrique Lech no es común como propiedad a mí se me hace muy difícil lo de la propiedad compartida el ser es común o es en común aquí las preposiciones importan con Antonio Aragón voy a decir que formamos parte de somos ciudadanos de aprendemos de convivimos con y todas estas expresiones me suenan muy distintas a las que hemos escuchado en el pasado y que tienen que ver con ser dueños de superiores a etcétera etcétera no me da tiempo a seguir con ello pero les doy esta breve pinceladita para que después quizás en diálogo podamos ir más allá en el debate sobre una filosofía o una ecoética de los bienes comunes muchísimas gracias sin duda la invitación de Sandra a reflexionar y dialogar sobre las relaciones pacíficas con la naturaleza lo que me trajo fue inmediatamente es dentro de mis investigaciones sobre conflictos socioecológicos a un concepto complejo metafórico curioso que son de sacrificio que pone de alguna manera en relieve este carácter concreto del homo velum del cual hablaba Sandra al inicio de este coloquio bueno el objetivo de esta ponencia es mostrar las tensiones del concepto y el discurso de la zona de sacrificio con el fin de indicar sus alcances y limitaciones y permitir apuntar a otros discursos que abran espacios de transformación del territorio desde el punto de vista social y ambiental el término zona de sacrificio yo diría desde hace menos de una década digamos ha comenzado a utilizarse en casi una década en nuestro país para hacer referirse a un conjunto de zonas de territorio principalmente afectados por la industria digamos de las termoeléctricas como zonas como Tocopilla Mejilleno Huasco Quintero Puchumcabí y utilizado como una expresión que enmarca el discurso de la resistencia y la lucha ambiental de comunidades por lo general socioeconómicamente desventajadas que se han visto expuestas a largos periodos de tiempo a contaminaciones de suelo aire mar agua y a niveles por sobre los permitidos legalmente debido a la alta concentración de polos industriales en su territorio afectando sus derechos básicos esenciales como el derecho a la vida a la salud a la educación al trabajo a la alimentación a la vivienda y a vivir un medio ambiente libre de contaminación bueno si bien el término no tiene una definición precisa recoge un patrón de comportamientos que interrelacionan el estado el territorio las comunidades en una historia donde la salud y el modo de vida de las comunidades a menudo de bajo ingreso o minorías étnicas o raciales se han sacrificado por algún otro interés ya sea la seguridad energética nacional la seguridad económica la seguridad laboral o simplemente el interés privado del lucro a corto plazo la zona de sacrificio por lo tanto no es un concepto ni técnico ni jurídico ni político institucional es más bien una categoría abierta sin límites precisos en construcción de distintos enfoques teóricos del cual hablaré la justicia ambiental racismo ambiental la ecología política la geografía física crítica entre otros desde su origen ha sido utilizado por activistas ambientales ONG y por periodistas de denuncia es por lo tanto una categoría marco que sirve para denunciar la existencia de zonas degradadas por la alta concentración de actividades extractivas industriales que dejan complejos pasivos ambientales donde el Estado ha dejado de cumplir durante largo tiempo con sus obligaciones de prevención protección y reparación de los daños socioambientales en este sentido no puede ser una categoría jurídica ni técnica objetiva porque resulta que un Estado de Derecho no puede reconocer una situación que atenta contra los derechos fundamentales que sea inconstitucional en otras palabras no puede contenerse jurídicamente una categoría que refiere a zonas habitadas que superan las normas de calidad ambiental y con daños ambientales considerados estructurales en el tiempo por lo tanto se distingue de los conceptos jurídicos de zonas saturadas o latentes reguladas en la legislación porque en ellas hay una definición de normas y rangos de emisiones controladas o sometidas a planes de descomentaminación entonces desde donde viene este concepto históricamente y me voy a referir muy brevemente a esto es un término que comienza y es simbólico y interesante la matriz digamos desde donde viene esta expresión viene desde los años mediados los años 80 para referirse a zonas donde la industria del armamento nuclear en pleno periodo de guerra fría extraía y enriquecía el uranio elaboraba y probaba las armas nucleares dejando estas zonas con altos niveles de residuos radioactivos el gobierno a través del departamento de energía a fines de los 70 comienza a acercar estas áreas y a denominarlas como zonas nacionales de sacrificio zonas que son sacrificadas en pos de la seguridad nacional y extraídas por el gobierno norteamericano del control de la agencia de protección ambiental si uno mira google y busca digamos en los visualizadores de los términos zonas de sacrificio a partir de mediados de los 80 es un término que digamos tiene un crecimiento exponencial y del punto de vista teórico fue Robert Boulard uno de los padres de la justicia ambiental sociólogo que en su libro de los años 90 de Dumping in Dixie comienza a utilizar el término en algunos capítulos para caracterizar el racismo ambiental la distribución indicativa de cargas ambientales a la población afroamericana latina o indígena en las últimas deca ha sido difundido por periodistas y activistas como Chris Hedge y el caso también de Naomi Klein en su libro todo cambio digamos this change everything capitalismo versus clima y sin duda el periodista Steve Lerner fue quien a partir del 2010 con su libro homónimo digamos Zonas de Sacrificio populariza mucho el término y se instala precisamente en un término utilizado en las luchas ambientales por los movimientos ambientales y por las ONGs digamos ambientalistas a partir de esta introducción sobre el término o expresión zona de sacrificio y su origen en el tiempo lo que quiero es ir avanzando hacia el marco discursivo en el que se mueve con el fin de delimitar el concepto y sus funciones y advertir sus ventajas y desventajas operativas este término es una expresión que si bien presenta en un primer plano una función de denunciación de una intención de impopulación tiene una fuerza irlocucionaria diríamos es claro que desempeña una función de identificar y clasificar aquellos territorios que comparten ese devenir ahora la pregunta es cuáles serían los atributos diferenciadores que caracterizan a estos territorios la pregunta de los atributos diferenciadores tiene un sentido desde el lado que justifica porque ha habido un excesivo desplazamiento del uso del término por ejemplo en Naomi Klein que habla de sueltas de zonas ubicuas como por ejemplo territorios de extracción de combustible fósil dominios de atajo abiertos a nivel mundial producto de la lógica extractivista del capitalismo global o que ha seguido a Naomi Klein David Ferrier en su libro Poéticas de la Antropocena también hay una tendencia a extender excesivamente el concepto de zona de sacrificio como habla dice la división del mundo en stock o excedentes ha llevado a una inmensa dispersión de zonas de sacrificio en escalas grandes y pequeñas ahora bien la justificación del lado más bien positivo de lo que yo quiero argumentar es que esta pregunta se justifica para potenciar el efecto de su uso la de denunciar el abandono del estado la acusación de incumplimiento de manera sistemática de los deberes de cuidado del medio ambiente y la salud de las personas lo que podría ser analogar una suerte de estado fallido en el sentido de una erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones una disolución de las responsabilidades políticas y jurídicas y la incapacidad de proteger derechos fundamentales y suministrar bienes y servicios básicos la hipótesis que sostengo es que el discurso de la zona de sacrificio si bien tiene un efecto de identificación y denuncia en un contexto de debilidades estructurales en la respuesta del estado por ejemplo la regulación y la fiscalización y la disolución de responsabilidades agota con el tiempo esta capacidad aumentando el desacoplamiento entre los intereses de los habitantes del territorio y la agenda de resistencia profundizando en este sentido la desesperanza y las múltiples desconfianzas e invisibilizando la vida cotidiana porque el término zona de sacrificio y la integridad de su fuerza apelativa e indicativa de alguna manera se agota podría comprenderse por lo tanto este término para utilizar la metáfora de Wittgenstein como una escalera que hay que abandonar una vez que se ha encaramado en ella por eso termino proponiendo en esta ponencia algunas vías de salida que es tiempo de dejar la escalera para denominar el fenómeno como violaciones sistemáticas a los derechos humanos ante la pasividad del Estado y acudir a la jurisdicción internacional cuando se han agotado los recursos internos crear un marco de transiciones sociotécnicas y transiciones justas y abrir y fomentar en estos momentos de nuestro país el debate de construcción de la justicia ecológica la respuesta a la pregunta acerca cuáles serían los atributos diferenciadores que caracterizan a estos territorios como zona de sacrificio y qué sentidos produce en consecuencia el discurso es posible abordarla de distintos enfoques teóricos que a continuación voy a expresar dejando para el final algunos enfoques más recientes y que creo que problematizan aquella visión más general por ejemplo la de Klein del fenómeno entendido como territorios que son el producto de un capitalismo global sin de restricciones un desplazamiento del concepto sin enfocarse en territorios específicos y concretos cuyo sacrificio está impulsado principalmente por la búsqueda de ganancias del capital la complejidad del fenómeno por lo tanto de estos enfoques más recientes creo que es más precisa y permite hacer un análisis conceptual en dirección a la hipótesis que sostengo que pone el énfasis y la atención interna del propio concepto que al final muestra el fenómeno y a su vez vela el fenómeno del punto de vista de las teorías uno podría encuadrarla desde luego en las de justicia ambiental y del padre de la justicia ambiental de Robert Bullard no me voy a tener en él digamos para señalar que desde sus primeros trabajos y cuando ingresa al ambientalismo en la llamada caso Bean versus Southwestern Waste él de alguna manera a partir de investigaciones sociológicas toma cuenta del fenómeno del racismo ambiental y posteriormente en los años 90 logra desarrollar un marco de principios de justicia ambiental que pueden servir para leer de manera general las zonas de sacrificio uno la protección de todas las personas de la agresión ambiental dos la adopción de un enfoque de prevención del daño a la salud tres la atribución de la carga de la prueba a quienes contaminan cuatro la eliminación de la necesidad de probar la intención de discriminar y cinco la reparación de las inequidades existentes los dos primeros principios en una zona de sacrificio la protección y prevención claramente están ausentes ya sea porque el estado reacciona a hechos consumados o nunca llega definitivamente y los tres restantes principios se cumplen pero parcialmente por la debilidad del estado en su regulación fiscalización y planificación territorial otros marcos de referencia pueden ser los marcos de la ecología política y aquí tenemos al maestro Enrique Leff donde uno podría entender que hay un marco de referencia teórico para entender el concepto de zona de sacrificio en la zona de sacrificio los elementos de conflictividad propios de un conflicto socioambiental y aquí voy a hacer alguna caracterización llegan al extremo para seguir algunos elementos de Sabatini la dificultad de cuantificarlos de identificar sus fuentes o responsables de individualizar causas la incapacidad de la ciencia para arbitrar disparidades de la información estos elementos viven patrones comunes de comportamiento en el proceso histórico de producción de una zona de sacrificio que muestro ahora algunos atributos que lo capturan tienen un rudo despertar ya sea episodios de intoxicaciones masivas de la población que catalizan a la comunidad esta pide información y no se le provee o se le oculta frente a la incertidumbre los movimientos y organizaciones de base dan un paso adelante para proveerse de información y ahí viene la toma de conciencia de que las promesas de desarrollo mucho tiempo atrás ofrecidas por la instalación de pueblos industriales nunca llega lo que trae para dejar la indignación frente a la inequidad socioambiental y la conciencia de ser víctimas de un progreso que nunca les lleva las organizaciones de base buscan apoyo las ONG y otras organizaciones civiles cumplen el rol de amplificación de la agenda de las organizaciones y son funcionales a ellas pero estas agendas pueden diversificarse y crear división y tensiones entre las organizaciones y dentro de la comunidad los medios empiezan a jugar un rol clave traducen las posiciones de conflicto y las amplifican o distorsionan las empresas son sensibles a la exposición en prensa pero las organizaciones de base deben lidiar con ellas con fuertes desequilibrios de poder el Estado no logra ni siquiera reaccionar con decidida autoridad ante los hechos consumados se arrastra la inercia del abandono del Estado un incumplimiento en el resguardo de las normas ambientales retraso y debilidad en los planes de descontaminación y una incapacidad para detectar las causas de contaminación y enfrentar la crisis ante la ciega huida hacia adelante de los sucesivos gobiernos persistiendo en una misma política extractivista y en los mismos instrumentos de planificación territorial crece la desesperanza el persistente sufrimiento ambiental una desconfianza estructural de los habitantes del territorio quienes pierden progresivamente sus marcos de certezas vitales ahora los que tienen la capacidad económica para salir de la zona podrán buscar una nueva residencia los restantes habitantes obligados a vivir en la incertidumbre respecto a los riesgos de salud laborales y ambientales y el futuro que le espera a sus hijos y nietos esta pérdida de marco de certezas vitales mínimas colapsa en la identidad territorial de la comunidad y se produce un desacople entre las vías agenda de los líderes de la resistencia que alimentan una identidad definida a partir de la lucha respecto a esto último la pérdida de identidad de la comunidad en una zona de sacrificio un estudio reciente de los cuales han habido mucho en Chile Ormazaba y otro se titula habitar una zona de sacrificio recoge la voz de los habitantes en distintas instancias y dice los impactos que el desarrollo industrial ha tenido en el territorio concluye con la siguiente idea una idea que está en la línea de mi hipótesis dice que quienes participaron en este estudio denotaron una conciencia territorial pero la nueva identidad que impone la zona de sacrificio hace pensar que todo está deteriorado por lo que no hay un conocimiento de lo que aún resiste como plantea Augué el sociólogo ya no ya no una génesis sino el desciframiento de lo que somos a la luz de lo que ya no somos el no lugar revela el surgimiento una nueva identidad basada en el deterioro y la contaminación quedando esta zona validada y al mismo tiempo resistida por la conciencia colectiva hay dos enfoques recientes que quiero analizar para comprender este fenómeno que hemos recién descrito y luego exponer los límites y alcance del término y del discurso sobre la sacrificio el primer enfoque está inserto en el marco teórico de la geografía física crítica que busca conocer la interacción entre los procesos económicos y socioculturales con los impactos en el entorno físico y viceversa estos autores Holyfield Day sostienen que si bien la retórica de la zona de sacrificio ha proliferado no se ha desarrollado la investigación en torno a sus discursos por lo tanto entiende que estas zonas son artefactos sociales históricamente producidos a través de la relación entre lo material es decir lo que hay el espacio geográfico la industria accidental los impactos y lo discursivo los imaginarios en torno a esta zona las valoraciones o los lenguajes de valoración inconmensurables que puedan haber de los sacrificados y aquello en pos de lo cual se sacrifica es decir los bienes comunes locales o nacionales este artefacto social se mueve entonces entre dos poros que van de menor a mayor incertidumbre desde los asuntos no cuestionados de los que hay certeza científica por ejemplo los procesos biofísicos del territorio a los asuntos cuestionados los debatidos los resistidos los impactos físicos socioeconómicos ahora otro enfoque parte de la premisa de que la investigación sobre zona de sacrificio sobre zonas ya sacrificadas y sus impactos más no sobre la producción de esta la cuestión de cómo se producen se inserta en un marco teórico de la biopolítica en que las técnicas políticas y legales del estado sobre el territorio sirven para su propio proyecto biopolítico esta autora la estudia precisamente en la gran minería del ecuador propuesta en los años 2015 en la zona de intac para salvaguardar el proyecto estatal del bien vivir de la población el bien común dejando morir zonas y personas para dejar vivir otras como plantea esta autora el conjunto de estas tácticas biopolíticas y de seguridad que enmarcan la gran minería como un programa para el discurso del buen vivir que obliga por un lado al cumplimiento de instrumentos políticos pero también a la criminalización del activismo en pos de estas digamos zonas de bien común con estos dos enfoques más específicos creo que se puede alcanzar que ya me queda poco tiempo para evaluar la capacidad de denuncia y identificación del discurso por cuanto permite evaluar la producción de este y evitar la tensión entre la mostración y el ocultamiento del fenómeno y una forma de evitar eso son precisamente estas aproximaciones más refinadas pero al momento que reconocemos que el discurso de zona de sacrificio en un determinado territorio agota su fuerza al aumentar el sentido de pérdida de identidad territorial es tiempo de activar otros discursos que permitan superar la inercia y encontrar vías de salida y aquí a modo ilustrativo propongo tres primero el caso de las organizaciones de base que reclaman las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y acudir a los órganos jurisdiccionales y eso ha sucedido en el caso de Chile segundo el proceso de implementación de una política de transición justa que dé cuenta de los desafíos para el proceso de descarbonización la justicia energética y la climática y en el caso de Chile es muy relevante la medida que estamos en ese proceso desde el 2019 pero es importante que se cuente en estas zonas una política de reconversión laboral y de restauración ambiental asociada al dicho de las centrales termoeléctricas y por último no puedo dejar mencionar en la línea que estaba diciendo Daniel como horizonte de acción y posible respuesta a una historia de zona de sacrificio en el país la oportunidad cívica con el debate de una nueva constitución en la cual se tendrá que discutir acerca de la inclusión de algunos principios y derechos como el derecho a la justicia ambiental el derecho a una equidad intra e inter generacional el derecho a vivir un medioambiente sano pero juntamente a ello ecológicamente equilibrado la protección de la diversidad y el derecho al acceso al agua para solo nombrar algunos con esto termino muchas gracias tal vez yo podría tratar de responderle algo a Carmen tratar de reaccionar algunas cosas que dijo sí Juan Alberto sabe que este tema de la razón pública me interesa hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que que no avanza digamos y no avanza por razones evidentes yo considero por otro tipo de razones que la razón pública es uno de los aparatajes institucionales que nos permite en mayor medida tener una vida conjunta civilizada deja permite dejar fuera del espacio por lo menos de la deliberación pública de ciertas tesis que ciertamente hacen que las leyes de la sociedad se consideren ilegítimas por grupos de la población o que la sociedad atienda a la inestabilidad social el problema de la razón pública es que justamente o mi problema no es el problema de la razón pública es que por otro lado tengo fuertes intuiciones acerca no quiero decir la protección de la naturaleza que lo doy por hecho sino que también acerca de que hay elementos que tienen un valor y que son independientes de los hombres es decir la idea de que hay valores intrínsecos y algunos de esos valores intrínsecos están en la naturaleza compatibilizar esas dos ideas podría ser algo así como la cuadratura del círculo exactamente por eso está estacionado hace mucho tiempo ahora bien la pregunta es cómo un elemento que pertenece digamos a la cultura pública puede pasar a ser parte de ese núcleo de principios fundamentales que componen el acervo común de la razón pública históricamente ha sucedido históricamente ha sucedido lo que pasa es que los autores actuales que defienden la razón pública te dan la impresión que están hablando desde el fin de la historia es decir ya llegamos al punto en las cuales el aparataje institucional recoge todo aquello de civilizatorio que podemos tener para dar cuenta de la especificidad y la dignidad humana y ya se acabó la historia no hay nada más que hacer quedan la naturaleza quedan los animales queda todo eso pero no hay cómo introducirlo mi pregunta es cómo se puede establecer no tengo la respuesta un método mediante el cual el desarrollo histórico en asuntos valóricos fundamentales que son apoyados por amplios grupos de la población puede pasar a ser parte de este núcleo de la razón pública o dicho de una manera un poco brutal digamos cómo introducimos la facticidad en el derecho esa es la pregunta en la que estoy pienso que se pueden quizás diferenciar entre diferentes tipos de teorías comprensivas quizás hay tipos de teorías comprensivas duras cuando no tienen ninguna base epistémica por ejemplo la respalda una teoría comprensiva menos dura más light sería una en la que hay bases epistémicas que no la contradicen quizás en esa línea se podría hacer algo para introducir de alguna manera ciertos valores que son ajenos a la agencia humana dentro de un aparataje de principios políticos no estoy seguro que resulta no estoy segura sí Sandra ¿puedo? ¿puedo contestar? sí muy bien qué interesante porque estamos en lo mismo tenemos los mismos problemas me parece a mí ¿no? yo le he dado muchísimas vueltas también a la idea del perfeccionismo y mi última conclusión es un perfeccionismo pluralista yo no creo no creo que no debatamos con visiones de la vida es imposible descartarlas y esas visiones son y entran a formar parte del discurso público son públicas y entran a formar parte del discurso público no deben quedarse en la privacidad simplemente compartirse en el chiringuito como decía Rorty ¿no? con los amigos me parece que son públicas y deben debatirse algunos liberales dicen que la visión ecológica del mundo es una visión comparable a la visión religiosa y que por tanto debe ser excluida como visión que de alguna forma permee el debate yo no lo creo así estoy muy de acuerdo con Joaquín Valdivielso que contesta muy bien a esta pregunta en un artículo punto por punto porque él considera que la visión ecológica es una visión débil que lo único que hace es introducir datos científicos o aportar datos científicos que cualquiera salvo un negacionista etcétera que a mí me parece que no pueden entrar en el mismo nivel que otros en el debate porque como mínimo debemos exigir un mínimo de racionalidad en el discurso entonces yo creo que no es lo mismo porque la racionalidad científica debe formar parte de los discursos y la ecología es parte ya de esa racionalidad que la ISEC llama ecológica y que debe formar parte de los discursos pero además el problema que a mí me suscitan las visiones de los valores intrínsecos estoy a punto de terminar algo sobre ello es que creo que ha enredado más de la cuenta el debate ecológico de lo debido hay cinco mil diferentes visiones de lo que significa tener valor intrínseco para algunos es simplemente decir que algo le gusta que algo es bonito para otros es algo fuerte que es en lo que yo creo que estaban los biocentristas en los años 80 y es una teoría que supone por ejemplo para un biocentrista una austeridad de vida muy clara entonces no me vale que en una constitución se nombre que la tierra tiene derechos porque eso queda en mero expresivismo si no conlleva una serie de deberes agregados clarísimos y por tanto y por tanto a mí la idea de los valores intrínsecos me parece que es clarísimamente una visión comprensiva no es lo mismo un biocentrismo que un ecocentrismo que un animalismo o que un antropocentrismo y para evitar eso a lo que yo he llegado a lo que yo estoy llegando es a la fuerza de la biosemiótica que es en lo que está también John Bricek es decir ¿cómo incluir a la naturaleza? dejémonos de valores intrínsecos porque nos vamos a liar dejemos que los científicos nos hablen de la naturaleza y como hay signos que en la naturaleza no son lingüísticos en el sentido del lenguaje humano pero sí que son signos en el sentido semiótico que entren a formar parte del discurso y que entren en el juego del diálogo escuchemos a la naturaleza biosemiótica una vez que tenemos toda esa interpretación de los signos que nos da la naturaleza y puesto que queremos incluirla partamos de eso y empecemos el diálogo y eso evitaría tener que ponernos de acuerdo con visiones que conllevan yo creo yo creo visiones ontológicas muy diferentes entre sí y a veces que enredan o que podrían enredar un punto de partida primigenio y mi última queja con Bricek con el que hemos dirigido una tesis juntos es que claro él como buen politólogo y menos ético habla de la racionalidad ecológica y así se libra tener que decir que hay ningún tipo de visión comprensiva del mundo pero cuando analizas en sus libros lo que significa ese concepto de racionalidad ecológica a mí me parece que lleva implícita una visión una visión del mundo que no está presente en autores antropocéntricos convencionales en esos del contractualismo que tú has mencionado un Locke un Rawls etcétera que es una visión muy antropocéntrica y que ya no estaría en consonancia con los nuevos avances de la ciencia Ricardo Salas Traín pregunta ¿qué importancia le asigna al diálogo intercultural en el libro El conflicto de la vida? Ya lo estaba leyendo Ricardo y es una es una pregunta ineludible para distinguir justamente lo que se pone en juego con ese sintagma del diálogo intercultural de la interculturalidad a la cual se ha recurrido hace ya mucho tiempo y lo que yo entiendo por el diálogo es saber en el empiezo nada más para aclarar digamos hay un un apartado en este en este el nuevo libro El conflicto de la vida donde abro un diálogo con Ramón Panicar justamente para desentrañar digamos esa diferencia Panicar dice que digamos cuestionando el principio de racionalidad comunicativa de acción comunicativa es decir de este propósito jabermasiano de propiciar digamos una democracia deliberativa donde se ponen en juego los valores diferenciados pero son dirimidos a través de argumentos racionales finalmente y él dice el diálogo intercultural hay que entender entenderlo no desde la razón sino del mitos es decir de esa diversidad podríamos decir de eso a lo que he aludido que son la diferencia de los modos diferenciados de comprensión de la vida del mundo de las distintas culturas y eso es algo que puede equipararse digamos ese mitos a la idea de magma de significaciones que instituyen a una cultura que la instituyen y en ese sentido que producen lo que podríamos llamar una verdad son esas verdades a las que alude Nietzsche que son las verdades pre-racionales pero que constituyen un modo de ser y de vivir en el mundo y que hoy para crear puentes con lo que han dicho mis colegas esta tarde deberíamos de afianzar más que en valores intrínsecos en derechos en derechos existenciales déjenme decirlo así entonces ¿cuál es mi diferencia con Panical? que más allá digamos de buscar reivindicar así un como valor la diferencia cultural y desde ahí propiciar un diálogo un encuentro entre distintos simbolismos entre distintos imaginarios entre distintas comprensiones digamos que yo he querido pensarlo no es que yo haya querido digamos que el mundo me exige pensarlo en términos menos voluntariosos voluntariosos es decir en la realidad política la realidad política de la ecología política del crimen de la naturaleza de la devastación de la naturaleza del punto límite de esta crisis civilizatoria es digamos el modo hegemónico dominante de apropiación del capitalismo sobre la naturaleza digamos sobre el planeta y la resistencia que están haciendo pues más allá de los de las ciudadanías ecologizadas que protestan que se manifiestan yo pienso que los puntos de mayor resistencia y de mayor interés más allá de la resistencia como reexistencia son las que ejercen hoy los pueblos de la tierra y esos ejercen a través de derechos y el diálogo de saberes dice algo más de lo que dice el sintagma no es el derecho a dialogar desde los lenguajes sino a ejercer el derecho de ser en el mundo el derecho existencial y eso es lo que hoy digamos los órganos jurídicos deberían de deberíamos de procurar avanzar en ese sentido de 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 generar digamos derechos yo no sé si llamarlos de nueva generación pero que respondan a esta exigencia de legitimar los derechos existenciales entonces no se trata de los derechos intrínsecos de la naturaleza de los derechos de la naturaleza más allá de estas áreas de extinción por ejemplo este lo que lo que hoy se está jugando ahí es un concepto que no he oído expresarse en nuestros diálogos que que más allá digamos de los de los bienes comunes de la de la humanidad reflejan los derechos digamos el patrimonio biocultural de los pueblos ese patrimonio biocultural es digamos ese entorno ese territorio ese lugar donde configuran su existencia y donde reclaman eso como un derecho de ser en el mundo porque para ser en el mundo necesitan este tener pues sin un derecho así de de propiedad de existir en un territorio y de construir un territorio de vida a través de nuevas comprensiones de esa relación entre los seres humanos las comunidades humanas el cosmos en general pero las condiciones termodinámicas y ecológicas particulares de un territorio esa conflictualidad ese conflicto que se da en la realidad política del mundo y que tiene que ver con los destinos de la vida en el planeta sobre la desertificación o el agotamiento de recursos en ciertas zonas sobre el impacto del deterioro ambiental en la salud en el bienestar en el malestar de las comunidades la minería los transgénicos etcétera 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 bueno eso se da a través de algo que va más allá de poner en conjunción y liberar el diálogo entre todas las lenguas después de Babel digamos desenterrar los lenguajes de toda la diversidad cultural que por fortuna todavía existe en este mundo para que cada quien diga su naturaleza o su comprensión de la naturaleza esta conflictualidad se da en el campo político a través digamos de una visión yo diría mucho más Foucaultiana de las estrategias de poder en el saber de las estrategias de poder en la realidad cómo se defienden los derechos territoriales y los derechos existenciales de un pueblo de todos los pueblos junto con las ciudadanías de este mundo pero ahí yo hablo de los pueblos porque pienso que es ahí donde es posible dar verdaderamente un giro para construir otros modos de convivir en otra comprensión en una comprensión más vinculada a esa comprensión originaria que mencioné muy de pasada de lo que es la fisis es decir lo que es la complejidad este biosférica de nuestro planeta y eso lo tienen mucho más arraigado en sus imaginarios los pueblos de la tierra que nosotros que somos entidades académicas ciudadanas etcétera esa conflictualidad se da a través de estrategias de poder a través de algo que menciona un gran colega que estuvo en la presentación hace justo el viernes pasado de este nuevo libro que es José Luis Grosso un gran cientista social de Catamarca Argentina cuando él recupera de Bakhtin la noción de semiopraxis la semiopraxis que más allá de validar digamos o reconocer la diversidad de los imaginarios de la diversidad cultural habla de esa capacidad de ejercer una estrategia de poder a través del habla de ese otro decir de otro hablar de otro modo de significar algo que efectivamente como decía Sandra va más allá del signo puro va de la manera como los pueblos sienten y hablan y manifiestan por ejemplo a través de simplemente proclamar su derecho a vivir bien por ejemplo ahí pues no me lo pongan en el contexto jabermasiano de a ver qué quiere decir vivir bien no me lo desagregues en términos racionales lo que están manifestando a través de ese decir vivir bien es un derecho de comprensión Ricardo Salas Astraín y él no es cierto pregunta si se podría generar equiparar la metáfora de las zonas de sacrificio con una idea de la experiencia de la injusticia en clave ambiental yo creo que sí la metáfora de la zona de sacrificio tiene como una función temporal digamos la medida en que precisamente la injusticia está en frente a un estado que no responde donde hay una desestructura total de poder reclamar algún derecho básico o derechos esenciales y en ese sentido yo creo por eso utilizo esta idea de la zona de sacrificio como una escalera que votas una vez que ya logras desestructurado poner evidencia la ausencia del estado cuando estamos hablando de injusticia es porque puedes reclamar digamos ese derecho en un estado que tiene que responder pero quisiera también volver a lo que la discusión que se estaba planteando antes y lo que decía Enrique uno yo creo la importancia de comprender distintos lenguajes de valoración que no tienen digamos no son medibles uno con el otro digamos y en ese sentido es algo que nosotros podemos digamos la serie cómo se puede eso introducir en un lenguaje jurídico y para a mi modo de ver el concepto de deberes no recíprocos que Jonas dejó instalado en su libro Principio de Responsabilidad y la idea de cuidado es algo que se puede entrar a juridificar las sociedades humanas se mantienen por relaciones de cuidado tienen origen relaciones de cuidado y los deberes no recíprocos en términos de cuidado pueden ser extendidos más allá de cualquier teoría de valor intrínseco que tú tengas en la medida que no tengas la relación de cuidado como algo que sustenta también a la comunidad humana es un tema yo creo que también se puede explorar en ese sentido no no Gracias por ver el video.